Bueno, buenos días para todos. Sean ustedes bienvenidos. Vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy. Mi nombre es Freddy García, soy ingeniero de sistemas y voy a estar a cargo del curso durante este periodo de formación que tenemos los días viernes. En este caso, sean ustedes todos bienvenidos. Espero que disfruten este curso, que aprendan o repasen varios de los conocimientos que todos ustedes tienen. Y vamos a comenzar entonces con el curso y con estos detalles que voy a hablar inicialmente sobre el curso. Anteriormente le hemos enviado un corredito. Ese corredito es un correo de bienvenida y este correo pues tiene unos detalles del curso que también pues vamos a repasar en este momento. Nuestro curso está diseñado pues para este horario de 7 a 9 de la mañana. Tenemos unas sesiones programadas que son estas cuatro sesiones que ustedes ven en pantalla y el 28 que es el día de hoy pues tenemos la primera sesión. Si se fijan las fechas pues tenemos sesiones el 4, el 11 y el 18. Son cuatro sesiones, básicamente una sesión por cada uno de los módulos que vamos a ver, que ya ahorita se los voy a mostrar. Y el curso termina el 28 de noviembre. O sea que el 28 de noviembre tenemos plazo máximo pues para enviar la última actividad que corresponde al curso. En cuanto a duración, tenemos prácticamente una semana. Después de que hacemos una sesión, pues tenemos una semana para presentar las actividades que toque realizar con esa unidad. Entonces más o menos ese es como el control que ustedes deben tener en cuanto al envío de la información y en cuanto al desarrollo de nuestras unidades. Más o menos tenemos una semana para realizar cada una de las actividades. ¿Listo? Entonces esperando antes de la siguiente reunión pues que todos hayan podido completar las actividades que tengamos que realizar. También en el correo les envié un enlace. Ese es el enlace que vamos a utilizar para las conexiones a través de esta aplicación que se llama Teams. Y pues aquí también está incluido. Sin embargo, a ustedes también les llegó una invitación para que la tengan presente en este correo de bienvenida pues también está el enlace. Igualmente les envié el enlace de ingreso a la plataforma que utilizamos con la información que corresponde pues al ingreso. Aunque ustedes también debieron haber recibido un correo también con este enlace de acceso y por supuesto pues dándoles la bienvenida al curso. Entonces esa es otra también adición que les hago aquí. Colocarles el enlace pues para que se acuerden que esa es la forma de entrada al material que nosotros tenemos. Adicionalmente si desean también les creo un grupo de WhatsApp si quieren hacer de pronto alguna pregunta o uso de esa herramienta para preguntar de pronto alguna novedad o algún algo que tenga que ver con el curso pues también lo pueden hacer a través de ese grupo. Si lo quieren utilizar ahí habrá aplicaciones que de pronto no le guste utilizar pero pues esta también la tenemos como medio de comunicación. Por lo general yo tengo pues más presente el correo electrónico. Entonces el correo electrónico que les envié recuerden esa dirección porque pues esa es mi dirección de consultas. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Entonces ese sí correo pues no se les olvide que es como nuestro medio principal de comunicación aunque también está el WhatsApp y no hay ningún problema por esa parte. Claro, mientras que yo esté en sesión pues no estoy contestando WhatsApp, eso sí. Entonces no se les vaya a olvidar esa partecita. Bueno, en cuanto a las preguntas que me vayan a hacer, siéntanse en libertad de abrir el micrófono y hacer preguntas, no hay ningún problema. En cualquier momento cuando tengan alguna duda pueden abrir el micrófono y me hacen la pregunta. No tengo ningún inconveniente por eso. ¿Listos? Entonces cualquier cosa no se les olvide, abren el micrófono, me preguntan y pues me detengo y solucionamos el problema. ¿Listo? O la duda que tengan en este caso. Bueno, este es el curso básicamente o la bienvenida que les envié al correo y yo voy a aprovechar a utilizar este enlace de ingreso a la plataforma para mostrarles pues cómo es el ingreso a la plataforma inicialmente. Esta es la parte de ingreso. Esta es una de las cosas que probamos en la parte inicial de cada curso. Entonces para que lo tengan presente lo primero que debemos hacer pues es probar este ingreso a nuestra plataforma. Aquí en este ingreso ustedes van a colocar el nombre de usuario que les llegó pues la invitación inicial, la inscripción a este curso. Ese correo puede ser el corporativo para muchos, depende cómo hayan quedado inscritos. Muchos quedaron con el corporativo, de pronto uno que otro no quedó con el corporativo, pero pues la idea es que coloquen el nombre de usuario sus correos con el cual pues se registraron en el curso. Y la contraseña es el número de documento. El número de documento de identificación de ustedes pues básicamente son solo números. En este caso no vayan a colocar, no sé, si tienen de pronto algún símbolo de puntuación o alguna letra adicional. En este caso pues no es necesario, solo son los números para colocar su contraseña y poder iniciar la sesión. Si tienen algún inconveniente al ingreso de la sesión pues también me comunican ese problema. Yo verifico sus usuarios o verifico de pronto iniciando pues es el número de documento, entonces tendré información en algún lado. Y pues verificamos a ver si tienen algún problema con el ingreso o hacemos alguna solución de problemas de ese ingreso. Pero lo ideal sería que lo probaran el día de hoy pues para estar seguros de que tienen acceso a la plataforma y que por supuesto me avisen si tienen algún inconveniente en el ingreso. Esa sería pues una de las primeras tareas que tenemos que hacer. Ingresar o acceder a nuestra plataforma. Probar nuestro usuario que es bastante importante. Bueno, aquí voy a presionar el botón de iniciar sesión. Ahí ya tengo guardado mi usuario, aunque es un usuario personal, pero bueno. Y aquí en la primera pantalla a ustedes les va a aparecer un curso. Les va a aparecer el curso que estén asignados o si tienen varios pues les va a aparecer varios cursos. La cuestión es que en este caso pues deben buscar el número de grupo que tienen ustedes y el número de grupo que tienen ustedes pues es el FEFE 01035. Ahí está la identificación del curso de ustedes, del curso de Excel intermedio, para que lo tengan presente. Entonces voy a presionar un clic encima del título. Y me voy a cambiar un momento a una vista de estudiante. Para verlo como lo ven ustedes. Listo. Y así pues vemos el inicio de nuestro curso. Entonces lo ideal es probar, por supuesto, el día de hoy el ingreso y verificar que podamos pues acceder a la plataforma. Y esta es la forma visual en que tenemos nuestra plataforma. Aquí van a encontrar todos los contenidos. Ya ahorita les voy a comentar cómo están organizados los contenidos para que pues también se familiaricen con ello. Como recomendación, aunque sí tenemos varios elementos para interactuar, digamos que hay unos elementos en que más utilizamos. En este caso, este elemento que está aquí que se llama contenido, es uno de los que más utilizamos porque aquí tenemos pues todas las unidades o todo el contenido de nuestro curso. Entonces, pues efectivamente es el que más utilizamos. Ese librito que aparece ahí, pues es el botón que me permite pues acceder a los contenidos. El otro que por lo general miramos mucho, pues son las calificaciones. Entonces, cada vez que nosotros hacemos alguna actividad y ya está evaluada, pues lo podemos consultar en las calificaciones. No hay ningún problema, entonces se van consultando. Habrá elementos que se califican automáticamente, entonces usted lo podrá ver más rápido. Otros que yo calificaré, entonces, pues cuando califique ya se va a ver reflejada la nota. Para que lo tengan presente. Estas son las unidades entonces del contenido del curso. Las otras opciones sí también se pueden utilizar, no hay ningún problema. Solo es que, pues, estas son como las principales y las que más utilizamos en el curso. De en cuanto al contenido, tenemos cuatro unidades o los cursos en este caso se dividen en cuatro unidades. Cada una de las unidades tiene un botón asignado o tiene una parte del menú asignado. Y esas cuatro unidades, pues son las que vamos a tratar en cada una de las sesiones. Cada una de esas está organizada de la misma forma, así que, pues, van a ver que toda la construcción de cada una de esas unidades, pues, es similar. Bien. Las cuatro unidades que vamos a ver, pues, se llama la primera manejo de fórmulas y condicionales. La segunda se llama búsqueda de datos. La tercera se llama manejo de datos. Y la cuarta se llama introducción a las tablas dinámicas. En este caso, como para las personas que desafortunadamente no puedan acompañarnos por algún motivo, las sesiones se graban para dejar registro, efectivamente, de que se hacen las sesiones. Y, por supuesto, son material de consulta posterior. Hay un botón en la parte inferior, aunque en este momento no está lleno, que hasta ahora estamos haciendo la primera sesión. Hay un botón de grabaciones y ahí van a encontrar una lista de reproducción con las cuatro sesiones que vamos a tener. Entonces, para que no se les olvide, aquí en el botón de grabación tenemos entonces las grabaciones de nuestras sesiones. Cuando las vayamos cargando, pues, por supuesto, tengo que hacer la carga de cada una de las sesiones apenas terminemos. Me demora un poquito, pero, por supuesto, ahí van a quedar todas las grabaciones. También tiendo a enviarles un correo con el enlace de la grabación. Con eso usted también por correo recibe el enlace. Entonces, están los dos medios. Tener grabaciones aquí dentro de la plataforma y, adicionalmente, pues, yo les envío el enlace de la grabación. Por si de pronto, pues, necesitan revisarla posteriormente para hacer sus ejercicios. Bueno, esa es básicamente la estructura general del contenido para que se familiaricen con ello. Si tienen alguna pregunta, no se les olvide irla realizando. Abren el micrófono y me preguntan. Bueno, en cuanto a las asistencias, yo les envío también un correo con un formulario de asistencia. Entonces, les va a llegar ahorita al final de la sesión un correo y ahí está el enlace de la asistencia. Por favor, lo llenan. Colocan ahí. Son como tres cositas. Básicamente, es una pregunta y dos datos. Entonces, por favor, lo contestan apenas terminemos la sesión y apenas reciban el correo. Eso sería como en cuanto a la asistencia. Como esto es virtual, y les decía que esto también está grabado, el acceso a la plataforma es a cualquier momento. Ustedes tienen cualquier momento del día, cualquier hora del día para acceder. Entonces, no se preocupen de pronto si en algún momento se perdieron algo. Igual, todo esto va a quedar dentro de la plataforma. El material de apoyo también es importante que hay acá. Ya se los voy a mostrar. Y pues pueden acceder a cualquier momento. Puede ser que ahorita entren a trabajar. Ya están en el trabajo. De pronto, algunos tengan un espacio libre, pues para trabajar en otro momento. Pueden acceder a la plataforma sin ningún problema en cualquier momento de la sesión o del día. Sin embargo, pues no se les olvide que tenemos un plazo límite, que es el 28 de noviembre. Ese día, el 28 de noviembre, se cierra la plataforma. Ya no van a poder realizar, por ejemplo, envíos o no van a poder realizar evaluaciones. Y el acceso, pues ya queda limitado, pues para poder hacer las calificaciones y terminar de cerrar el curso. Entonces, digamos que esa es la fecha máxima para enviar absolutamente todo lo que tengamos pendiente. ¿Listo? No se les va a olvidar ese 28 de noviembre, que es importante tenerlo en cuenta. Bien. En cuanto a las unidades. Vamos a seguir hablando aquí de las unidades de nuestro curso. La primera unidad. Y como todas las unidades, estas unidades están divididas en cuatro partes. La primera es la ambientación. La segunda es la fundamentación. La tercera es la apropiación de saberes. Y la última es la demostración. Bueno, como recomendación, yo siempre les digo a todos que empiecen, por supuesto, por ambientación. Siempre inicien por ese grupo. Y vayan recorriendo, pues, cada uno de los grupos. A medida que van, pues, estudiando y van repasando y van mirando, pues, qué tiene el contenido de cada una de esas unidades. Entonces, no se les olvida hacer ese recorrido en esas cuatro partes. Todas están organizadas de la misma forma, para que, pues, se familiarice también con esos bloques que tenemos dentro de cada una de las unidades. En la primera, que es ambientación, tenemos una guía de aprendizaje. Si usted se fija, por aquí hay un elemento que se llama guía de aprendizaje. Y por acá hay otro que se llama foro. Esos son los dos primeros elementos que tenemos en esa ambientación. Y la guía de aprendizaje, si yo la selecciono, la puedo visualizar en la pantalla. Si ustedes ven ahí, se alcanza a ver la guía. Es un documento. Pero, pues, yo también les recomiendo que utilicen una opción para descarga que tenemos aquí al lado. Es una nube. Y esa nube, pues, me permite descargar el documento. Así nos va a pasar con los talleres o con los documentos que nosotros tengamos que elaborar. Es una hoja de Excel la cual tenemos que descargar para elaborarla. Y, pues, también tiene esa opción de descarga. Todo lo que se pueda descargar o todos los documentos que tengan esa opción de descarga, pues, los pueden descargar sin ningún problema. Yo les recomiendo, pues, que los descarguen. A veces la vista, pues, no es que sea muy chévere para trabajar. Entonces, puedo descargar el documento y verlo un poco mejor. Entonces, aquí va a aparecer la guía que estamos abriendo en este momento como ejemplo. Es un documento. Usted lo puede guardar. Por ejemplo, yo voy a aprovechar y lo guardo por aquí. Lo voy a guardar. Ah, no, por aquí no está. Perdón. Cursos. Por aquí tengo una carpetita para el curso de ustedes. Y por aquí voy a colocar la unidad número uno. Y aquí, pues, puedo guardar los documentos correspondientes a esa unidad. Entonces, ahí ya tengo mi documento de guía si lo quiero observar más tarde. Lo que nos cuenta una guía, por lo general, es lo que vamos a hacer en la unidad. Entonces, hay temas, por supuesto. Aquí hay algo que tenemos que repasar inicialmente, que son las fórmulas. Algo también que tenemos que repasar para esta unidad, que son los condicionales. Y estas fórmulas y estos condicionales, pues, son los temas que vamos a tratar en la unidad número uno. También nos dice la guía que hay un foro. Entonces, como primera, bueno, ya segunda tarea, porque la primera es ingresar a la plataforma. La segunda tarea es realizar el foro Conozcámonos. El foro Conozcámonos ya se los voy a mostrar dónde está. Simplemente es una participación donde usted coloca cuatro daticos. Coloca los nombres, los apellidos, el nivel de escolaridad, los conocimientos frente al curso y las expectativas del curso. Bastante sencillo, pero, pues, es una de las cosas que uno siempre hace en los cursos. Los cursos virtuales, pues, tienen eso, ¿no? Que hay un foro de conocimiento, pues, para que se presenten, etcétera, etcétera. Entonces, esa partecita sí es normal en los cursos virtuales. Entonces, la primera que tenemos que realizar para irnos familiarizando con la plataforma. Y a continuación, pues, vienen las otras áreas también descritas en esta guía. Son las mismas que vamos a ver ahorita en la plataforma, pero, pues, aquí también está resumido en la guía qué es lo que vamos a hacer. Si tiene algún, de pronto, alguna duda sobre el tema en general, pues, la guía es el documento de referencia para saber qué es lo que se hace en cada una de las unidades. Aquí, si se dan cuenta, hay una descripción de algunos elementos que les había mencionado anteriormente. En este caso, los condicionales y un repaso de las fórmulas. También hay unos videos de apoyo. Ya los vamos a ver en la plataforma para que los tengan presentes también. ¿Listos? Bueno, recuerden que si hay alguna pregunta, pueden abrir el micrófono y la pueden realizar. Bueno, el foro, el foro Conozcámonos. El foro Conozcámonos que tengo aquí seleccionado. Para ingresar a él, tenemos que utilizar este botoncito en la parte inferior que dice ir a debate. Y en ir a debate nos va a abrir el foro Conozcámonos. Recuerden que se llama Foro Conozcámonos. Y hay que realizar la participación en el foro con estas cuatro preguntitas que aparecen acá. Bastante sencilla la participación. Cuando yo voy a iniciar una participación, entonces voy a utilizar el botón que dice Comenzar una cadena nueva. Y esta me va a permitir pues participar en el foro. Entonces aquí voy a presionar Comenzar una cadena nueva. Coloco el asunto, por ejemplo, presentación o saludo o como quieran llamarlo, tranquilos. Y respondo las cuatro preguntitas en la parte inferior, donde está esa cajita que tiene herramientas. Ahí podemos escribir pues nuestra presentación. Escribimos los nombres, los apellidos, el nivel de escolaridad, los conocimientos frente al curso y las expectativas. Una vez que ustedes terminen, utilizan el botón Publicar. Y ya podemos estar tranquilos porque ya presentamos pues nuestra primera, nuestro primer elemento dentro de nuestro curso. ¿Listo? Que es el foro Conozcámonos. Y así nos vamos familiarizando con el contenido del curso. No se les olvide realizar el foro Conozcámonos, ingresar el día de hoy. Una de las cosas pues sería presentar el foro Conozcámonos el día de hoy también, por favor. Y con eso nos cercioramos de que efectivamente usted tiene acceso a la plataforma. Y no tenemos ningún inconveniente al ingresar a la plataforma. Les recomiendo este foro Conozcámonos también para que lo presenten el día de hoy. Y se cercioren, si quieren lo pueden ir haciendo mientras que estamos en el curso. No hay ningún problema o más tardecito pues lo, se acuerdan y se conectan y presentan el foro Conozcámonos. Esa es una de las primeras tareas que tenemos que realizar. Bueno, voy a salir pues, no voy a contestar en ese caso. Para seguir con las otras unidades. Esa sería la ambientación. Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer. Mirar la guía, descargarla para guardarla. Por supuesto, la podemos consultar después. Y el foro Conozcámonos. Que esa es la primera que nosotros hacemos en un curso. Ya después pues no hay más foros. Este es el único foro. Pero da la casualidad que este foro pues también les colocamos una nota ahí por el participar en el foro. Entonces, notas, notas. Así que les recomiendo que lo hagan porque este esforo sí es calificable. Bueno, la siguiente parte que se llama Fundamentación ya tiene documentos y tiene videos. Entonces, todos estos documentos que están aquí, voy a seleccionar uno. Recuerden que usted lo puede descargar. Por aquí voy a estar haciendo la descarga también del documento. Ya saben que también lo pueden guardar. Esto es material que ustedes pueden guardar para estudiar en cualquier otro momento. Listo. Y aquí nos muestra pues algunas ayudas sobre fórmulas. En este caso pues la unidad trata de fórmulas. Así que esta es como una forma de empezar a repasar o a empezar a reforzar esos conocimientos. Listo. Les voy a recomendar esos documentos de apoyo. Esos documentos que los miren, que los repasen. Yo sé que más de uno pues tiene unos conocimientos sobre Excel y sobre esta herramienta que estamos tratando. Pero pues no queda de más repasar. Eso siempre es importante repasar. Y empezar a verificar pues de pronto qué nos hace falta o qué se nos ha olvidado. Y empezar a repasar. Para los que no conocen, pues esto es bueno también para iniciar con su adquisición de conocimientos. Y suele suceder, y aquí en las unidades hay evaluaciones, entonces pues a veces sacan las preguntas del material. Entonces se harán cuenta que hay muchas preguntas que están dentro del material y pues también por eso se los recomiendo que tengan presente ese material. Listo. Este material ya les queda a ustedes, entonces lo pueden descargar, lo pueden guardar sin ningún inconveniente. Bueno. Hay varios, ¿no? Aquí están uno, dos, tres, cuatro documentos con temas diferentes para que lo tengan en cuenta. Y videos. En este caso los videos también son material de apoyo. Donde usted puede reproducir el video dentro de la plataforma. Por aquí hay un botón dentro de la plataforma. Aquí lo pueden reproducir, no hay ningún problema. O si quiere abrir una ventana nueva y ver el video en YouTube, ese video está cargado en YouTube. Entonces usted lo puede abrir perfectamente. Y observa pues el material o observa el procedimiento que están realizando aquí. Entonces documentos pues también como son de apoyo, usted también los puede mirar en cualquier momento. Y los puede pues utilizar como refuerzo a lo que estamos viendo también. La siguiente se llama apropiación de esa vez. Esta unidad contiene la primera actividad sobre Excel que tenemos que realizar. Entonces el primero, la primer nombre que aparece acá se llama taller unidad 1. Este es un documento de Excel. Recuerden que aunque tenemos una vista aquí, esta vista no nos permite trabajar en Excel. Entonces hay que descargar el documento. Entonces recuerden que hay un botoncito de descarga que es una nubecita. Y esa nubecita pues toca utilizarla para descargar. Entonces aquí descargo el archivo. Este archivo no es el que está ahí, está cargando. Y puedo ya ver el archivo que tenemos que realizar. Esta va a ser nuestra tarea, esta va a ser nuestro documento de tarea, de taller. Pues para que practiquemos los conocimientos de Excel. Entonces este ejercicio ya lo vamos a retornar aquí a esta hojita de Excel. Mientras que pues les termino de explicar un poquito de la plataforma acá. Bueno, una vez que ustedes ya lo descargan y lo solucionan. Debajo hay un botón que dice actividad de entrega. Entonces aquí es donde tienen que cargar el archivo. El archivo ya solucionado. Entonces ustedes solucionan el archivo, vienen acá actividad de entrega y lo suben. ¿Listo? Entonces aquí van a cargar el archivo solucionado. No se les vaya a olvidar. Con eso pues ya yo ya lo puedo ver. Y cuando lo vea pues lo califico. No se les vaya a olvidar esa partecita. Ya después en la última parte en demostración. Nos queda lo último que hay que hacer en la unidad. En este caso es una evaluación. ¿Listo? La evaluación es básicamente un cuestionario. Y ese cuestionario pues tiene algunas preguntas. Puede variar. Las preguntas pueden ser desde 5 hasta 10 preguntas. Pero no suele suceder que haya más de 10. Sin embargo pues cuando vayan a realizar este cuestionario. Les voy a recomendar que primero hayan repasado el material. Es importante pues primero repasar el material. Y ya cuando se sientan listos para presentar la evaluación. Pues la presenten. En este caso nos dice que tenemos dos intentos permitidos. Para esta evaluación que es la de la unidad 1. Por lo general está configurado dos intentos. Creo que la última evaluación sí solo está con uno. Pero igual esto es configurable. Así que yo les puedo permitir otros intentos adicionales. Si tienen algún inconveniente. Y pues de pronto quieran subir la nota. Pues yo les puedo habilitar esos intentos. Como son varios intentos. Las evaluaciones cuando las configuran de esta forma. Pues no hacen retroalimentación. Entonces si de pronto usted presenta los dos intentos. Todavía le queda duda sobre alguna pregunta. Por favor me escribe un correo. Me dice que tiene de pronto alguna pregunta en alguna evaluación específica. Y yo la miro y le comento pues cuál es de pronto la duda. Cuál fue la respuesta que le quedó mal. Y lo intercambiamos por correo. ¿Listo? Porque pues como les digo. Estos varios intentos. Entonces hacer retroalimentación en el primer intento. Pues sería de más. Porque ya tenemos un segundo intento. Entonces aquí sí no les va a retroalimentar. Yo sí les puedo retroalimentar. Pero si me envían un correo. Pues yo les contesto en el correo. Sobre esa retroalimentación. Por si tienen alguna duda. Y todavía pues siguen con la duda. No se preocupen que yo les contesto el correo. Bueno. Yo sí no tengo el botón de comenzar. Hay un botón de comenzar el cuestionario. Un poquito más abajo de las instrucciones. Ustedes sí lo van a tener. Yo no. Pues no puedo. No puedo realizar el cuestionario con mi usuario. Así que pues a mí no me aparece. Pero ustedes debajito sí les va a aparecer. El botón de comenzar el cuestionario. ¿Listo? Cuando realicen el cuestionario. También les voy a recomendar que lo. Que lo realicen. O que lo terminen. También hay que enviar la evaluación. O finalizar la evaluación. Entonces por favor no la vayan a dejar a medias. Se sientan tranquilos. El tiempo si no estoy mal. Está bastante largo. Para presentarlo. Son poquitas preguntas. Tómenlo con calma. Responde cada una de las preguntas. Y ahí sí ya envía la evaluación. Recuerden que estudiar un poquito antes. Alguna vez me pasó que un estudiante. Entró a todas las evaluaciones el primer día. Las contestó. Y en todas les fue mal. Entonces ahí ya agotó su primer intento. Entonces hay que repasar. Como recomendación. No lo vayan a contestar de una vez. Como por probar. Que agotan ahí su posibilidad. Entonces no se les olvide esa partecita. Bueno. Esos son los cuatro elementos que tiene cada unidad. Me demoro un poquito. Porque pues la idea es que ustedes se familiaricen con la unidad. Que sepan qué es lo que tiene. Y ahí sí pues yo me dedico a el contenido realmente del material. Entonces si tienen alguna pregunta hasta el momento. De lo que yo he hablado. De algo del curso. De la duración. De la jornada. Que es temprano. De la programación que me asignan. No es que yo quiera aquí. Poner ese horario. Realmente a mí me dicen. Esta es la. Esta es la. La hora de asignación. Y bueno. Ahí está. Y estos son sus estudiantes. Y yo los. Los invito a. A la sesión. Listos. Las grabaciones. No se les olvide que queda grabado también. ¿Bien? Bueno. Calificaciones. Ah. No he hablado de las calificaciones. Son de uno a cinco. Bastante sencillo. Entonces. Eh. Ya saben que para aprobar. Cualquier elemento. Pues. Con tres. Ya. Eh. Ese es el mínimo. Pero yo sé que ustedes. Pues se van a sacar cinco en todo. Así que. No van a tener ningún inconveniente. Bueno. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. O tiene alguna duda. Pues. Eh. Con gusto. Eh. Lo escucho. Y. Por si de pronto. Le quedó alguna duda. No hay problema. Yo aquí ya no necesito mi cámara. Bueno. ¿Listos? Ok. Bien. Eh. Si no hay ninguna pregunta. Entonces. Pues. Voy a continuar con la unidad. En este caso. Si ustedes recuerdan. Yo descargué. Eh. El archivo. Por aquí lo debo tener. Y todos los archivos. Que en este caso. Nos toca solucionar. Pues. Tienen una hoja de instrucciones. Esa hoja de instrucciones. Eh. Pues. Importante que la tengan presente. Porque. Nos da. Una descripción general. De. Las actividades que tenemos que realizar. Eh. Adicionalmente. Hay. Muchas de las actividades. Que están acompañadas. Con un video. De apoyo. Entonces. Ese video. También me dice. Eh. O me da indicaciones. De cómo solucionar. Cierta parte. Eh. O el taller. Depende de la cantidad de videos que haya. Igual son videos que no son tampoco muy largos. Eh. Entonces. Pues. También. Eh. Esto es un apoyo. Para que ustedes. Pues. Vayan realizando. Cada una de las actividades. Entonces. No se les olvide. Que ese también. Es bastante importante. Y. Las tareas a realizar. Pues. Están numeradas aquí. Aquí nos dice. Primero. Que nos ubiquemos. En la hoja taller 1. Eh. Y con la ayuda del video. Pues. Realizar las fórmulas solicitadas. En las columnas. Categoría. Y valor de servicio. Esa es como la primera tarea. Bueno. Después está la hoja 2. Y la hoja 3. Cada una tiene su instrucción general. Eh. Para realizar. Eh. Y por supuesto. Pues. Nosotros comenzamos con el taller. Eh. Uno. O la hoja. Que está marcada como taller 1. Esta sería. Pues. Nuestra primera tarea. Eh. Que debemos realizar. Sí. Por supuesto. Para esto. Tenemos algunos conceptos. Que debemos repasar. Y ya podemos hacer. Pues. Eh. Nuestra. Eh. Nuestro taller número 1. ¿Sí? Y después. Pues. Pasamos al 2. Por aquí. El 2 es similar. ¿Sí? Tiene algunas condiciones diferentes. Pero es. Es muy similar. Y el taller 3. También tiene. Eh. Otros elementos. Eh. Que debemos. Pues. Utilizar. Y debemos completar. Eh. Con toda esta información. Eh. La información. Pues. Bueno. Ya está hecha. No hay necesidad. De hacerla nuevo. Si. Lo que ustedes están viendo. Es lo que ustedes van a utilizar. Como herramienta. Eh. Lo pueden llenar ahí mismo. Simplemente. Pues. Acuérdense. Que hay un archivo. Eh. Que ustedes van a completar. Entonces. Lo guardan. Y después. Cuando lo terminen. Eh. Lo envía. Eh. Ese sí. Pues. No hay necesidad. De volver a hacer las cosas. De pronto. A veces. Eh. Alguien piensa. Que toca hacer un archivo nuevo. No. No hay necesidad. Simplemente. Usted contesta. Lo que está aquí. En el taller. Están los espacios. Para contestar. Lo necesario. Entonces. Eh. No se preocupen. Que ahí se puede. Contestar. Mí. Ahí mismo. Y por supuesto. Pues. Enviar. Para eso. Que tenemos. Que llenar. Que son las. Talleres. Pues. Hay que repasar. Eh. Un poquito. Sobre. Eh. Las fórmulas. Eh. Para que lo tengamos presente. Y poder ir solucionando. Los talleres que tenemos acá. Yo voy a crear una hojita. Y aquí voy a escribir un poquito. Voy a aumentar aquí el zoom. Y voy a escribir un poquito acá. Eh. Para recordarles pues algunos términos. Y algunas cosas que nosotros utilizamos. En cuanto a fórmulas y funciones. Bien. Eh. Iniciando. Excel. Cuando ustedes hacen cualquier operación matemática. Excel. Nos debería ayudar. En este caso. Eh. Con la fórmula matemática. Pero también depende cómo la escribamos. Si nosotros la escribimos mal. Eh. O la escribimos de la forma en que. No deberíamos. Pues entonces. Eh. Él no la va a entender como una fórmula. Que tiene que operar. Eh. Para eso pues necesitamos indicarle. Que viene una fórmula. A continuación. Y cuando le indicamos. Que viene una fórmula. A continuación. Pues utilizamos un símbolo muy común. Aunque no es el único. Eh. Pero sí es un símbolo muy 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 común. Que ustedes van a encontrar en información. O en documentos. Por ejemplo. El fabricante. Eh. Y ese elemento. Pues es el igual. ¿Sí? Ese símbolo que aparece ahí. Como les decía. Que no es el único. Eh. También utilizamos el símbolo más. Eh. Ese símbolo. El igual. El igual es el que más utilizamos. El que ustedes van a ver más común. No es el único. Pero bueno. Es el que más utilizamos. Yo estoy acostumbrado también a utilizar el igual. El igual. Entonces. Verán que yo hago todas las funciones y las fórmulas con el igual. A continuación. Eh. Como Excel con ese símbolo. Ya sabe que viene una operación. Nosotros escribimos la operación. Y presionamos enter. Entonces. Esa es la forma de indicarle a Excel que viene una operación. Que viene una función. O que estamos ingresando una fórmula. Con ese igual. O si usted lo prefiere. Pues puede utilizar el más. Depende de cómo se haya acostumbrado a hacer las operaciones. Pero ese igual. Pues es importante. Yo siempre le recomiendo que cuando hagan las operaciones. También se fijen en la barra de fórmulas. Porque la barra de fórmulas. Me muestra cuál es la fórmula. Que estoy. Seleccionando. En este caso la celda que está aquí. Muchas veces la celda lo que me muestra es. El resultado. Entonces cuando estoy viendo el resultado. Pues no veo la fórmula. Entonces. Mi barra de fórmulas. Es supremamente importante. Porque ahí está la fórmula. A veces nosotros tratamos de buscar siempre la fórmula a este lado. Y como no la encontramos. O solo vemos el resultado. Pues entonces. No sabemos si hay fórmula. O no podemos editarla. O bueno. Entonces. Ahí es donde nos quedamos como un poquito perdidos. Pero si. Cuando uno mira. La barra de fórmula. Del elemento que tiene seleccionado. Pues ahí va a aparecer la fórmula. Entonces no se les olvide. Yo tiendo mucho a utilizar la barra de fórmulas. Porque ahí. Pues. Observo la fórmula. Y si tengo algún inconveniente. Pues ahí mismo la corrijo. Esa es una forma de corregirla. Dentro de la barra de fórmulas. Si no. Pues usted puede presionar. En la celda. Para corregirla también. O para modificar la fórmula. Puede presionar la tecla F2. Listo. Esa F2. También me permite. Pues ingresar a. Modificar la fórmula. Sin embargo. Pues yo. Yo me acostumbré más a. A utilizar la barra de función. Para. Hacer correcciones. Listo. Entonces. La barra de funciones. Pues es bastante importante. Tenerla en cuenta. Bien. Entonces. Miren que ahí aparece. Pues el resultado. En la parte. Superior. Aparece. La fórmula. Entonces. Ya puedo ver los dos elementos juntos. Bien. Aunque ahí. El número. Que está escrito. La operación. Que está escrita. Tiene un operador. También. Pues. Nos toca recordar. Que tenemos varios operadores. En funcionamiento. Los más básicos. Pues. El más. Regaléme un segundo. Aquí. Voy a colocar unos espacios. Ahora sí. El más. El menos. Utilizamos el símbolo de asterisco. Para multiplicación. Y. Esta barrita inclinada. Que está. Sobre la tecla número 7. Esa tecla. Esta. Esta barrita. La utilizamos. Para hacer división. Realmente. Para obtener. Solo una parte. De la división. Recuerde. Que son dos partes. En la división. Una de las dos partes. Pues. La obtenemos. Listo. Recuerden del cociente. El residuo. Bueno. Esas son las partes. Que. Tenemos como resultado. De una división. Entonces. Esos son los operadores. Que utilizamos. Para hacer. Operaciones matemáticas. O estos son los operadores. Matemáticos. Por aquí. Les voy a colocar aquí. Que son los matemáticos. Bien. No son los únicos. Nosotros tenemos. Tenemos también. Unos operadores. Que nos permiten. Comparar datos. Entonces. Empezamos a tener. Por ejemplo. El igual. Ese nos sirve. Para comparar. Digamos. Dos celdas. Necesitamos verificar. Si una celdas. Es igual a la otra. Entonces. Pues. Utilizamos el igual. También. Utilizamos el mayor que. El menor que. El mayor o igual. El menor o igual que. Listo. Y. También. Aquí se utiliza. El símbolo. Menor que. Y mayor que. Pegado. Para. Reemplazar. Un símbolo. Que no existe acá. Que es el de. Diferente. Si ustedes se acuerdan. Por allá. Cuando nosotros. Hacemos el símbolo. Diferente. Pues. Nos enseñan. De pronto. Utilizar el igual. Y atravesarle una línea. Entonces. Ese símbolo. Pues. No existe. Entonces. Nos toca utilizar. Estos dos símbolos. Que parecen. Pues. Juntos. Parecen un rombo. Ese sería. El diferente. O. Sería la. Opción de. Diferente. Listo. Estos operadores. De comparación. Pues. Son. Bastante importantes. Tenerlos en cuenta. Porque los utilizamos. Mucho. Dentro de las fórmulas. Entonces. No solo utilizamos. Los operadores matemáticos. También utilizamos. Mucho. Estos operadores. De comparación. Para hacer. Pruebas lógicas. Listo. Por aquí. Estos señores. Por lo general. Lo que hacemos. Son pruebas. Lógicas. Y esos son. Pues. Muy importantes. Dentro de las operaciones. Bien. Entonces. Esos operadores. Téngalos en cuenta. Porque también. Los vamos a utilizar. Los necesitamos. Bastante realmente. ¿Listos? Bueno. Y. Bueno. A veces. Utilizamos también. Otros operadores. Por ejemplo. Este operador. Que. Parece un 8. Con dos colitas. Ese. Está en la tecla. Número 6. De sus teclados. Este. Es un operador. Que sirve. Para concatenar. Entonces. Concatenar. Es como unir. Entonces. En este caso. Supongamos. Que nosotros. Vamos a unir datos. Un nombre. Con un apellido. Entonces. Donde lo vamos a unir. Iniciamos. Con el igual. Porque es una. Fórmula. Seleccionamos. Por ejemplo. El dato. Que quiero unir. Que en este caso. Está en la celda de 6. Presiono. La tecla 6. En este caso. Necesitamos sacar el símbolo. Este símbolo. Se llama el ampersand. Y este símbolo. Pues. Nos permite concatenar información. Entonces. Yo le pego aquí. El apellido. Y presiono. Entonces. Ahí quedan las dos palabritas. Pegadas. Por supuesto. Nosotros no escribimos así. Porque. Por lo general. Le colocamos un espacio. Entre. Entre un nombre. Y un apellido. Entre varios nombres. Aquí nos tocaría. Modificar. La fórmula. Agregar. Unas comillas. Presionar. La barra espaciadora. Volver. A cerrar. Las comillas. Colocar. El símbolo. De concatenar. Y ahí. Si pegar. El apellido. Pues. Realmente. Escribir. Un nombre. Y un apellido. Para nosotros. Pues requiere. También. De un espacio. Entonces. Nos toca agregarle. El espacio adicional. Y esa forma de. De utilizar las comillas. El espacio. Y las comillas. Pues es bastante. Importante. Tenerla en cuenta. ¿No? Así agregamos texto adicional. Entonces. Ahí ya queda separado. El nombre. Y el apellido. Entonces. Ese operador. Pues es bastante útil. Aunque hay una función. Que hace lo mismo. Pero. Pues. El operador. También. De pronto. Es. Utilizable. En este caso. Para las operaciones. ¿Listos? Y me sirve para concatenar igual. Bueno. Ya saben. Si hay alguna pregunta. Me pueden. Abrir el micrófono. Y hacen cualquier pregunta. No se preocupen. Por eso. Yo a veces. Tiendo a hablar. Entonces. Si. Tienen alguna duda. No se preocupen. Me interrumpen. Bueno. En cuanto a los operadores. Voy a colocar aquí. Una celda. De color. Por aquí. Otra. Voy a anotar. No sé. Dos números. Y. Pues para realizar una operación. También. Yo me puedo referir. Al contenido de una celda. Para eso. En este caso. Puedo hacer una operación. Bastante sencilla. Inicio con el igual. Y selecciono la celda. Que tiene el contenido. Que yo necesito. Entonces. Por ejemplo. La celda B8. Que tiene. El número 4. Dentro. ¿No? Utilicemos el símbolo. Por ejemplo. De multiplicación. Que es el asterisco. Y selecciono. El otro número. Que yo quiero multiplicar. Realmente la celda. Que contiene ese número. Esto es una referencia. Y en este caso. Referirnos a celdas. Que tengan contenido. Pues es algo que. Es muy común. Utilizarlo. No necesariamente. Yo tengo que escribir. Por ejemplo. 4 por 7. Puedo escribir. Las celdas. Que contienen. Esa información. Y hacer la multiplicación. Perfectamente. O la suma. O la resta. O la operación. Que yo quiera hacer. Ya una vez que termino. Pues presiono enter. Y me da el resultado. Esto como ventaja. Que tiene. Que. Por ejemplo. Este 4. Yo digo. Ajá. No me equivoqué. Y resulta que el 4. No era. Era el 5. Entonces. Él automáticamente. Me da el resultado. De esa multiplicación. O de esa operación. Que estemos realizando. Entonces. Obtener el resultado. Es lo que casi siempre buscamos. Con. Nuestras fórmulas. O con nuestras referencias. Todas esas operaciones. Pues. Tenemos que pensar. Qué resultado queremos. Y. Eso es lo que vamos a obtener. Con la fórmula. O la función. Sí. O la referencia. Que nosotros utilicemos. Entonces. El resultado. En este caso. Pues. Es de una multiplicación. Y. Me sirve para. Multiplicar. Esas dos celdas. O más. En este ejemplo. Solo tengo dos. Pero pues. Puedo hacer. Más. Operaciones. Con más celdas. Con más información. ¿Listos? Para que lo tengan presente. Por ejemplo. Voy a colocar aquí. Bueno. Números no seguidos. Por lo menos. Por acá. Listo. Si yo quiero hacer una operación. Entre estos números. Pues. Hay distintas formas. De hacerlo. Eso es lo que. Básicamente. Uno se acostumbra. A cómo lo hace. Habrá unas fórmulas. Más fáciles que otras. Habrá unas. Formas de hacerlo. Pues. Más fácil que otras. A veces. Uno se acostumbra a una. Y pues. Así. Así la cuenta. Pero pues. No es la única forma. Muchas veces. De hacer las cosas. Aquí. Afortunadamente. Con estas aplicaciones. Pues. Hay muchas. Formas diferentes. De hacer las cosas. Entonces. La que uno. Le parezca mejor. Se acostumbra a uno. Y pues. Bueno. Esa es la que sigue utilizando. Por ejemplo. Si vamos a hacer una suma aquí. De estos números. Podría utilizar los símbolos. Colocar el símbolo más. Y seleccionar cada una de las celdas. Que vamos a sumar. Y esta es una forma. Pues. Muy normal. De pronto. Es la forma que utilizamos al principio. Y después nos damos cuenta. Que hay otras formas. De hacer esas operaciones. Pero pues. Al principio. Esto funciona. Y aunque es muy básico. Pero. Funciona. Ahí nos suma. 27. Para todos esos números. Que están ahí. Otra forma. Sería. No utilizar el símbolo. Sin utilizar una función. Que reemplace. Esa operación. En este caso. Como es una suma. Yo puedo empezar a escribir. La palabra suma. Y para buscar. La función. Que hace esa operación. Que suma. Entonces. Por aquí. Cuando empiece yo a escribir. Dos letras. En este caso. La S. Y la U. Él me va a mostrar. Todas las funciones. En la parte inferior. Que empiezan por S. Entonces. Ahí va a haber muchas. En este caso. Pues usted tiene que seleccionar. La que necesita. Voy a seleccionar. Por ejemplo. Suma. Y suma. Me muestra. Me muestra. Primero. Un símbolo. Que es la F de X. Este simbolito. En el círculo. Pues. Nos indica. Que esto es una función. Y esa función. También tiene una explicación. Acá al lado. Y me dice. Que suma todos los números. En un rango de Z. Eso lo hacen. Todas las funciones. ¿No? Yo lo estoy haciendo. Como ejemplo. De la suma. Pero de todas las funciones. Pues me muestran. La misma forma. Y me dan una indicación. De lo que hacen. A veces no sabemos. Sino la letra inicial. O no sabemos. Sino las dos primeras letras. Entonces. Pues. Esto es una ayuda. Bastante grande. Solo acordarnos. Por ahí. De la primera letra. O de. O de la segunda. Pues. Ya. Es un avance. Para. Generar nuestra función. Bueno. Yo voy a seleccionar la suma. Con doble clic. Y la suma. En este caso. Me va a mostrar. O. Se va a colocar aquí la palabra. Y me va a mostrar adicionalmente un paréntesis. Entonces. Ese paréntesis. Es supremamente importante. Porque. Dentro de los paréntesis. Es lo que. Va. A. A. Ir. Pues todos los elementos que yo voy a sumar. En este caso. Esos elementos se llaman argumentos. Todos los elementos que usted encuentre entre paréntesis. Se llaman argumentos. Y usted los puede separar. Con un símbolo que es el punto y coma. Entonces usted utiliza el punto y coma. Para separar argumentos. Usted quiere sumar el cuatro. Punto y coma. El cinco. Punto y coma. El seis. Punto y coma. El tres. Punto y coma. El nueve. Esa es una forma. Para separar cada uno de los cinco argumentos. Que vamos a sumar. Entonces. Voy a mostrarles. Pues de esa forma. Puede ser que claro. Hay una forma más fácil. Pero. Igual lo podemos hacer. Listo. Entonces aquí le colocamos punto y coma. Punto y coma. Punto y coma. Punto y coma. Y otra vez ya seleccionamos el último. Como esto. Es un contenedor. Entre los paréntesis. No se les vaya a olvidar. Nunca cerrar los paréntesis. Si una función abre un paréntesis. Pues igual toca cerrar. Entonces. Esa es la forma de. Escribir cualquier función. En este caso. Esta es muy simple. Pero. Esa es la forma de escribir. Listo. Los argumentos van internamente. Y van separados por. Punto y coma. Y si se dan cuenta. Pues hace lo mismo que la otra. Solo que esta vez. Utilizamos fue una función. Bueno. La otra forma. En este caso. Utilizando la misma suma. Es seleccionar todos los datos. Que están por sumar. Y en este caso. Como están seguidos. Entonces yo los puedo seleccionar. Todos al tiempo. Y al. Seleccionarlos todos al tiempo. Miren que él utiliza. La primera. Celda. Es E8. Utiliza. Dos puntos. Y utiliza. La última. Celda. Que yo seleccioné. Entonces en este caso. Lo que yo estoy seleccionando. Desde la E8. Hasta la E12. Lo conocemos como un rango de datos. Entonces ese rango. Como característica. Pues me aparece. La primera celda. Me aparece. Dos puntos. Y me aparece. La última celda. Entonces miren. Que esta forma de escribir. Es mucho más simple. Y cuando yo me refiero. A varios datos. Que están contiguos. Pues utilizo. Más bien un rango. Y esto es mucho más fácil. De utilizar. Aquí cierro paréntesis. Presiono enter. Y miren. Que me da 27 también. Listo. Entonces esa forma. De utilizar. Rangos de datos. Pues es muy eficiente. Cuando yo tengo datos. Que están seguidos. No importa. Si son. Están de forma vertical. O de forma horizontal. O inclusive son más grandes. Pero pues. Toca mirar. A ver. Qué operación. Es la que yo voy a realizar. Y voy a aplicar. Y si funciona. Igual esto es de prueba y error. Muchas veces. Así que. No se preocupen. Si fallan a la primera. De pronto es algo de la selección. De pronto se olvidó algo. Se puede volver a probar. No hay ningún problema. Estas fórmulas. Se pueden editar. Así que. Si no funciona. Usted no le ve lógica. Al funcionamiento. Pues vuelve y la repite. No hay ningún problema. Eso se puede hacer. Listo. La cuestión es encontrarle. La lógica a la fórmula. Y conocerla. Bueno. Si hay alguna pregunta. No se les olvide. Hacerla. Me pueden interrumpir. Tranquilos. Listo. Si quieren. Poder ir practicando. De una vez. En una hoja de Excel. Esto es bastante sencillo. Así que. Es como repaso. Simplemente. Para que practiquen. Bueno. Los otros operadores. Bueno. Ustedes ya los conocen. No se preocupen. Esto. Si. Es como manera de repaso. Lo otro que les voy a mencionar. Sobre los operadores de prueba. En este caso. Son los que utilizamos. Para las pruebas lógicas. Lo voy a hacer. Por aquí abajito. Entonces. Hagámoslo por aquí abajito. Y utilizamos. Un operador de prueba. Para prueba lógica. Un operador de comparación. Por ejemplo. Vamos a utilizar el igual. Que ya saben. Que es la. El símbolo. Para arrancar. Cualquier operación. O función. Voy a seleccionar el 4. Y en este caso. Le voy a preguntar. Si el 4. Es mayor que. El 6. Entonces. Lo que está contenido. En la celda B14. Es mayor que. Lo que está contenido. En la celda C14. Esa es como mi pregunta. No. Como la comparación. Que yo estoy tratando de hacer. Si yo presiono enter. En este caso. Me dice que no. Me dice falso. Esa operación. Que usted está haciendo. Es falsa. Si. El 4. No es mayor que el 6. Esa es la respuesta. Que él me está. Dando. Si. Entonces. Miren que aquí. Él ya no me está diciendo. No hay un número. Como respuesta. Si no hay una palabra. Si. Y esa es una de las características. Que tienen los operadores. De comparación. Que los operadores. De comparación. Pues nos dan la respuesta. En función de falso. Si. O. Lo contrario. Que es verdadero. Por ejemplo. Si aquí hago la pregunta. Que. La celda verde. Es menor. Que la celda azul. Si. Entonces. Miren que él me dice. Que es verdadero. Esa es la respuesta. Que nosotros obtenemos. A los operadores. De comparación. Y es normal. Obtener. Pues la palabra falso. O verdadero. Con esos operadores. Bien. Es lo más común. Del mundo. El problema. Es. Como utilizo yo. Ese falso. Y ese verdadero. Posteriormente. Que después. También es otra forma sencilla. También de utilizarlo. Pero pues. Después de obtener un falso. Un verdadero. Pues hay que hacer algo. Con ellos. Muchas veces. Esa palabra falso. Esa palabra verdadero. Pues no es que nos funcione. En vez de falso. Deberíamos hacer otra cosa. Entonces. Ahí es donde tenemos que utilizar. Una función. Que nos permite. Pues cambiar ese falso. Y ese verdadero. Por algo que nosotros. Queremos mostrar. Y esa función. Se llama. Un condicional. Y ese condicional. Que nosotros utilizamos. Mucho. Muchísimo. Se llama. El condicional. Si. Si. O la función. Si. Listo. Esa nos va a permitir. Coger estos falsos. O esos verdaderos. Y. Modificarlos. Para que nos muestre. Otra cosa. En este caso. Voy a hacer el. Si. El más sencillo. De todos. Que es un solo. Si. Y voy a colocar el igual. Y coloco el si. Entonces. Esa palabra. Si. Ya saben. Que si no se acuerda. Pues por lo menos. Coloca el ese. La ese. Y él le da la ayuda. De cuántas funciones. Empiezan por ese. Ahí encontré la primera. La primera que está seleccionada. Es el si. Y me dice. Que comprueba. Si se cumple una condición. Entonces. Lo primero. Que tengo que tener. Es una comprobación. Tengo que tener una prueba. Si. Y verificar. Y verificar ciertas condiciones. Va a ser una pregunta. Básicamente. Cuando yo hago la pregunta. En este caso. Puede ser que. La pregunta. Sea verdadera. Si. Y yo. Pues coloco un valor. En vez de verdadero. De que me aparezca la palabra verdadero. Y el otro caso. Es que la pregunta. Que yo haga. Pues me dé falso. Y si yo hago una pregunta. Y me da falso. Pues también puedo controlar la salida. Entonces. Cualquiera de las dos formas. Yo las puedo controlar. Pero. Tiene que ser con esta función. Que se llama si. Listo. Pues voy a utilizar la función si. Y lo primero. Que me pregunta. O me dice. En la estructura. Miren que esta es la estructura. De la función. Tenemos aquí la palabra si. Me dice. Que debo hacer una prueba lógica. Después aparece el punto y coma. Después me dice. Que valor quiere. En caso de que la prueba sea verdadera. Si. Esto es en caso de que sea verdadera. Punto y coma. Que valor quiere. En caso de que la prueba sea falsa. Esa es la estructura de la función. Si. Hago la prueba. En caso de que sea verdadera. Pues coloco un valor que yo quiera. Y en caso de que sea falsa. Coloco un valor que yo quiera. Aquí ya controlo la salida. Controlo el valor final. En estas dos partecitas. Que están aquí. Independientemente de la prueba que necesito. Ahí si hay muchas pruebas que hacer. Las pruebas lógicas son. Pues bastantes. Lo que uno puede hacer ahí. Pero pues eso depende de la prueba que yo quiera. ¿Listos? Vamos a hacer una prueba. Vamos a hacer la misma prueba que hicimos aquí. Inicialmente. Le voy a preguntar si. La celda verde. Es mayor. Que la celda azul. Es una prueba. Sencilla. Mire que utilizamos un operador. De comparación. Y eso pues me sirve como prueba lógica. Yo también podría haber preguntado. Si son iguales. No hay ningún problema. Entonces en este caso voy a utilizar el mayor que. Bueno. Ya hice la prueba. Coloco punto y coma. Y ahora voy a colocar. Qué valor quiero. En caso de que la prueba salga verdadera. Puedo colocar texto o números. O una operación. Cualquiera de esos. Entonces voy a colocar por ejemplo. Entre comillas los textos. Cuando vayan a colocar algún texto. No se les olvide que es entre comillas. Entonces quiero que me aparezca. El número. Es menor. Sí. Eso es lo que quiero que me aparezca. En caso de que la prueba sea. Verdad. Verdadero. Perdón. Es mayor. Estamos utilizándose el mayor que. Listo. Es mayor. Listo. En caso de que sea verdadera la prueba. Entonces. El número es mayor. Ese es el texto que me va a aparecer. Punto y goma. Qué pasaría. En caso de que la prueba. No. Me dé verdadero. O. O. El número. B14. No sea mayor. Al que está en el C14. Entonces hago lo contrario. Entonces coloco por ejemplo. El número. Es menor. Ahí estoy controlando la salida. Ya no me va a aparecer la palabra falso. O verdadero. Si no me va a aparecer. El número es mayor. O. El número es menor. Ya controlo lo que está saliendo. O lo que voy a mostrar. Cierro paréntesis. Esa es la fórmula. El sí. Que está por aquí. La prueba lógica. Que es esta que está aquí. Salimos con una puntuación. Que es punto y coma. Recuerde que punto y coma. Separa los argumentos. En caso de verdadero. Ese es el primero. Que siempre aparece. El caso de verdadero. Esto es lo que me va a aparecer. Listo. Y en caso de falso. Lo que me va a aparecer. Es esto. El número es menor. Entonces. Esa es la estructura. De una función. En este caso. De la función condicional. Que es el sí. Voy a presionar enter. Y miren que me aparece. El número es menor. Entonces. Cuatro es menor que seis. Listo. Ahí me está diciendo. Que el número es menor. Si cambio el número. Por ejemplo. Por un ocho. Entonces. Miren que la palabra cambia. Me dice. El número es mayor. Sí. Porque la prueba es verdadera. Y cuando la prueba es verdadera. Pues yo estoy colocando. El número es mayor. Miren que la prueba aquí también al ladito. Dice verdadero. Esa es la misma prueba que hicimos ahorita. Entonces. El sí condicional. Me sirve para eso. Para controlar las salidas. Dependiendo de la prueba que yo haga. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Si alguno quiere hacer alguna pregunta. Sobre el sí. O el condicional sí. Es bastante sencillo. Pero pues. Pueden hacer la pregunta. No se preocupen. Si necesitan hacerlo. ¿Listos? Bueno. Entonces. Esa es una. Esa es una forma de utilizar el sí. Listo. No es la única. Esto se llama. O la forma que nosotros utilizamos. Se llama un sí sencillo. Es bastante. Pues fácil. Porque es un solo sí. Un sí sencillo. Me controla una respuesta verdadera. Sí. Una verdadera. Y también me controla una falsa. En total. Pues son dos respuestas. Lo que puede controlar. Un sí. Desafortunadamente. Pues no es la única forma. Que. Que nosotros. Pues utilizamos. No es que siempre nos obtenga. Obtengamos verdadero y falso. O dos respuestas a una pregunta. A veces necesitamos más. Más respuestas. Por ejemplo. Voy a hacer una por aquí abajito. Donde. Voy a preguntar con un sí. Sí. El 8 es igual al 6. ¿Listo? Voy a preguntar eso. Como respuesta. Voy a. En caso de que sea verdadero. Pues voy a colocar. Los números. Son iguales. Listo. Y en caso contrario. Entonces. Los números. Números. Son. Diferentes. Listo. Las dos respuestas. Controlables. Si son iguales. O son diferentes. Listo. En esa no hay ningún problema. Y ahí me dice. Que los dos números. Son diferentes. Si los coloco. Iguales. Pues él me dice. Que los números son iguales. Listo. No hay ningún problema. Y esto también funciona con texto. Si yo coloco aquí dos palabras iguales. Pues también me va a decir. Que son iguales. Pero. Que sucede. Con la. Con el sí. Que habíamos hecho anteriormente. Miren que el sí. Le hicimos otra prueba. Aquí le preguntamos. Si el número es mayor. Si. Si un número es mayor que otro. Aquí le preguntamos. Si era igual. Pero la respuesta. Del de la prueba inicial. Que hicimos. Mire que me está diciendo. El número es menor. Entonces. A esta prueba de mayor que. Le falta algo. Y que es eso. Pues bueno. Estamos preguntando. Si un número es mayor. Estamos preguntando. Por supuesto. Y la respuesta. Que nos está dando. Es que el número sea menor. Pero nos falta algo. Nos falta que nos diga. Cuando son iguales. Entonces. Debería decirnos. En algún momento. Una tercera respuesta. Y que nos diga. En qué momento son iguales. Listo. Y miren que aquí ya. No necesitamos. Solo dos respuestas. Necesitamos tres. Tres respuestas diferentes. En esos casos. Cuando uno necesita. Múltiples respuestas. Pues lo que uno hace. Es hacer. Múltiples preguntas. Coloca uno. Un sí. Listo. Y dentro. Va a colocar. Otro sí. Ya ahorita. Lo vamos a hacer. Para que lo tengan presente. Perfecto. Entonces. Estos dos sí. Uno. Dentro de otro. Me van a permitir. Controlar. Tres respuestas. Listo. Un sí. Controla. Dos respuestas. Dos sí. Controlan. Tres respuestas. Tres sí. Me pueden controlar. Cuatro respuestas. Listo. Entonces. Y así va aumentando. A medida que usted vaya ingresando más sí. Pues usted puede controlar más cantidad de respuestas. Y a esto lo conocemos como un sí anidado. Entonces. Cuando colocamos un sí dentro de otro sí. Lo conocemos como un sí anidado. Es una de las formas también. En que se pueden utilizar las funciones. Bueno. Vamos a hacer esa. Esa. Es ese anidado. ¿Listos? Lo voy a hacer por aquí. Borremos este. Ya sabemos que ese no nos funciona. Entonces voy a hacerlo aquí. Igual. Sí. La primera función. Hacemos la prueba lógica. Entonces. Podemos empezar a organizar las pruebas. Hagamos primero la prueba mayor. Después la igual. Y después. Nos queda pues la de menor. ¿Listo? Entonces. Primero preguntémosle si la celda verde. Es mayor. A la celda azul. Listo. Primera prueba. Entonces. Ahí estamos preguntando si los números. Si un número es mayor que otro. Bueno. En este caso. La prueba verdadera. Pues recuerden que nos va a decir. Si el número es mayor que otro. Entonces voy a colocarle. Es mayor. Listo. Voy a hacerlo así cortico. Como para que lo podamos. Registrar más rápido. Bien. Punto y coma. ¿Qué pasa en caso de falso? En caso de falso. Yo voy a colocar el otro sí. Entonces voy a empezar otra vez con sí. Él reconoce que es una función. Y yo la puedo volver a seleccionar. ¿Listo? Miren que otra vez me vuelve a preguntar la prueba lógica. Entonces en este caso. Yo no voy a hacer la misma prueba. ¿Sí? Voy a hacer la segunda prueba. Voy a preguntarle. Si la celda verde. Es igual. A la celda azul. Y listo. Esa es la segunda prueba. Primero le pregunté si era mayor. Después le estoy preguntando que si era menor. ¿Listo? ¿Qué pasaría en caso de que los dos sean iguales? Entonces voy a colocar. Son iguales. Cortico. Como para que lo coloquemos. Listo. Entonces ya hicimos las dos pruebas. Nos queda la tercera respuesta. Punto y coma. Como ya no necesito hacer más pruebas. Porque lo que nos queda es la tercera respuesta. Entonces aquí voy a colocar la tercera respuesta. Entonces es menor. Listo. Esa es la tercera respuesta. Cierro un paréntesis. Y cierro dos. Bien. Entonces miren la fórmula aquí. Un sí. Hago la primera prueba lógica. Esto es una prueba lógica. Pregunto si el número es mayor que el otro. Si la respuesta es verdadero. Miren que aquí me muestra que es mayor. O me debe mostrar que el número es mayor. Hago el siguiente sí. El sí anidado. Hago otra vez prueba lógica. En este caso estoy preguntando si los dos números son iguales. Y la respuesta verdadera es que los números son iguales. Me va a aparecer los números son iguales. Listo. Tengo una respuesta. En caso de que sea mayor. Tengo otra respuesta. En caso de que sean iguales. Y la tercera respuesta pues ya no hay necesidad de preguntar. Es lo que queda. Lo que queda es que un número es menor que el otro. Listo. Entonces esas son las tres pruebas que puedo controlar con dos sí. Entonces miren que aquí hay uno. Y aquí está el segundo sí. A medida que usted vaya agregándolo sí. Entonces pues va funcionando. Y va controlándome pues cierta cantidad de respuestas. Esa es la estructura de un sí anidado. Recuerden que las partes verdaderas. En este caso la parte verdadera. O la respuesta verdadera. Pues esa es la que va de primera. Si esa no se toca. Uno coloca el sí. En la parte falsa. De la primera función. Y así sucesivamente. Entonces si yo quisiera colocar otro sí. La voy a colocar en esta partecita. Que es la parte falsa. ¿Listo? Bueno. Y así sucesivamente. Voy llenando cada uno de los sí. Esa es una forma que se llama un sí anidado. ¿Listos? Se llama sí anidado. Y bueno. Vamos a probarlo. Voy a presionar enter. Ah bueno. No se les olvide cerrar los dos paréntesis. ¿No? Hay dos funciones. Pues cerramos dos paréntesis. Presiono enter. Y ahí nos dice los números son iguales. ¿Listo? Esa es la primera. Una de las respuestas que necesitamos. Voy a colocar aquí el tres. Me dice que el tres es menor. Otro color. Me dice que el tres es menor que el cuatro. Listo. Ahí ya está la otra respuesta. Voy a colocar un cinco. Y el cinco es mayor que el cuatro. ¿Listo? Entonces ahí nos está haciendo las tres pruebas. ¿Por qué? Porque tiene un sí anidado. Básicamente. Entonces miren que ahí está la fórmula del sí anidado. Un sí dentro de otro se llama un sí anidado. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Sanidad. Ya si tenemos otra cosa diferente. Pues se llama un combinado. No sé si hay alguna pregunta. Alguna duda. Alguna inquietud con esa función. Bueno. O no hay problema. No sé si me estén escuchando. Alguno que me diga no hay problema. No. Alguno de ustedes. Cualquiera. A ver al micrófono. Que diga no hay problema. No señor. No hay problema. Listo. Gracias. Muy amables. Respiré. Creí que no me estaban escuchando. Listo. Bueno. Entonces esa es la otra función. ¿Listos? No hay ningún problema. Esta es un sí anidado. ¿Por qué les cuento este sí anidado? Porque pues una de las cosas que hay que hacer. En los talleres. Es anidar. Las funciones. ¿Listo? Claro. Ahí todavía nos hace falta una otra forma adicional. Pero. Aquí nos va a permitir. Realizar el ejercicio. Y aplicar un sí anidado. Otro sí que nos hace falta. Que se llama el sí combinado. Por ejemplo. Si yo me ubico ahí donde en la columna C. Del ejercicio. Del taller 1. O del ejercicio 1. Me dice que utilice una función sí anidada. Y asigne una categoría. A cada código. De acuerdo con la tabla de categorías. Que está en la parte inferior. Entonces mire que aquí me está dando las instrucciones del sí. No me está dando el sí en este caso. Bien. Entonces. Aquí me está diciendo. ¿Qué es lo que yo debo hacer? Vamos a dejar aquí fijo este letrero. Un momentico. Vamos a mostrar o ocultar nota. Para que quede la tablita ahí. Fija. La voy a dejar por aquí a un ladito. Listo. Y eso es lo que tenemos que hacer en categoría. Bien. ¿Qué es lo que hacemos en categoría? De acuerdo a la columna B. Que en este caso tiene un código. Yo voy y miro aquí el código. En esta tablita de categorías. ¿Sí? Y coloco una letra. Dependiendo del número que estén ingresando. Si es el 1. Pues. Debo colocar la A. Si es el 2. Debo colocar la B. Si es el 3. Debo colocar la C. Etcétera. Etcétera. ¿Listos? Entonces miren que aquí. Esos son sí anidados. Entonces aquí me dice. ¿Cuántos sí anidados en la última columna hay? Entonces miren que para hacer todas esas preguntas. ¿Sí? Como son múltiples respuestas. Nos está diciendo. Mire. Aquí usted necesita. 4 sí anidados. Por lo menos. Son 5 respuestas. Necesita 4 sí anidados. ¿Listo? Entonces vamos a hacer eso. Vamos a hacerlo con uno solo por ahora. Para que. Nos funcione con uno. Y después le vamos agregando a los otros. Bueno. Vamos a hacerlo aquí un poquito más grande. Listo. No lo voy a hacer aquí abajito. Este de acá arriba ya está hecho. Se no vale. Voy a hacerlo aquí en el segundo. ¿Listo? Ahí miren que está escrito el código 1. Yo necesito que me aparezca la letra. De acuerdo al código que. Que es que escriban. En este caso pues es el 1. ¿Listo? Bueno. Entonces. ¿Cómo voy a hacer? Voy a colocar el igual. Coloco la función sí. Y hago la prueba. Voy a preguntarle. Si está. Este código. El que yo escriba aquí. En la celda B3. Es igual. A este código que aparece en la tabla de categorías. Listo. Si ustedes se acuerdan. Cuando uno va empezando a. A crear fórmulas. Y va avanzando. En cada una de las filas. Los números. De las filas van cambiando. En el caso de. La tabla de categorías. Ese código 1. No debería cambiar. Debería permanecer siempre. Apuntando. O referenciando. A la celda F10. ¿Y cómo hace uno para fijar esa celda? Puede utilizar la función F4. Y la función F4. Lo que hace es agregar. Un símbolo de pesos. A la columna. ¿Sí? O a la letra de la columna. Y agregarle un símbolo de pesos. Al número de la fila. ¿Listo? Eso lo que hace es que. Él no me va a permitir. Que la F. Ni que el 10. Cambien. ¿Listo? Eso se llama un valor absoluto. Entonces. Ese valor absoluto. Va a quedar siempre fijo. El que va a cambiar. Es el B3. ¿Sí? El B3. A medida que vayamos extendiendo la fórmula. Va a pasar a B4. A B5. A B6. A B7. A B8. Etcétera. Etcétera. ¿Sí? Mientras que F10 no va a cambiar. ¿Listo? Porque si lo dejamos cambiar. Entonces. Se va a pasar al número 2. Después se va a pasar al 3. Después se va a pasar al 4. Después al 5. Y así sucesivamente. A las celdas vacías. Que están debajo. De la tabla categoría. Ese es el pequeño problema. De no dejar fijo algo. Entonces. En este caso. Si nos toca dejar valor absoluto. Para fijar ese valor. Y que no cambie. Coloco punto y coma. ¿Qué necesito que aparezca? Necesito que aparezca. La otra celda. En este caso. La letra A. O la categoría A. ¿Listo? Y a la categoría A. Le pasa exactamente lo mismo. ¿Sí? Se puede mover la G. Y la. Y el número 10. Entonces. Yo le puedo colocar valor absoluto. Recuerden que valor absoluto. Se utiliza la tecla función. F4. ¿Listo? O la F4. ¿Listo? Y ahí ya queda. Cuando yo presiono F4. Queda valor absoluto. Entonces. Ahí ya. Debemos. Debe aparecer. Una letra A. ¿Listo? Punto y coma. Digamos que ahorita. Vamos a probar solo esa. Y ahorita. Hacemos un aneado. Entonces. Digámosle que vamos a colocar. Cero por ahora. Y lo probamos. Entonces. Miren que. Dígito 1. Y me aparece la A. ¿Listo? Entonces. Ahí ya está funcionando. Mi primera parte. Si dígito 2. Pues entonces. Me aparece cero. Cualquier otro número. Diferente al 1. Pues me aparece cero. ¿Listo? Entonces. Lo importante es que ya probamos el 1. Y nos aparece la A. Entonces. Esa es la primera parte. Bueno. ¿Cómo hago para que aparezca el resto? Vamos a hacer el Cianidad. Voy a colocar un sí. Voy a borrar ese cero. Voy a colocar el sí. Vuelvo y hago la misma pregunta. V3 es igual. En este caso voy a preguntar. Si el código es el 2. Recuerden que nos toca dejarlo como valor absoluto. ¿Qué pasaría? A ver. Nada. Bueno. Ahí estamos haciendo la pregunta. V3 es igual al 2. Punto y coma. ¿Qué pasaría en ese caso? Bueno. Muéstrenos la categoría B. ¿Listo? Con. No se les olvide con valor absoluto. ¿Sí? O si no nos empieza a desplazar todo hacia abajo. Punto y coma. ¿Listo? Esa es la siguiente prueba. Hagamos el otro sí. La misma celda. V3. Es igual. Al siguiente valor que es el 3. ¿Listo? Con valor absoluto. No se les olvide. Con función F4. Punto y coma. ¿Qué pasaría en caso de que sea un 3? Bueno. Aparezca la C. ¿Sí? O muéstreme la C. También con valor absoluto. Punto y coma. Ya hicimos la prueba del 1, del 2, del 3. Sigue la prueba del 4. Entonces necesitamos otro sí anidado. Otro sí. ¿Listo? Prueba lógica. La misma celda es la que estamos probando. La V3. Le vamos a preguntar si es igual al 4. ¿Sí? O a la categoría 4. Recuerden colocar valor absoluto. Punto y coma. ¿Qué pasa en caso de que sea el 4? Pues colóquenme la categoría D. Punto y coma. Y aquí ya no necesitamos hacer más preguntas. Ya sabemos que lo que queda es el 5. Entonces le podemos decir que ya nos muestre la E. Que no hay ningún problema. Aunque podemos hacer una siguiente prueba. En caso de que alguien por algún motivo digite algo que sea diferente del 1 al 5. Entonces aquí ya podríamos o agregar un sí más adicional. O ya decirle pues que aquí terminamos. ¿Listo? Yo voy a aprovechar y voy a meter otro sí. Le voy a preguntar si ese sí o esa celda V3 es igual al 5. Recuerden que es con valor absoluto. Y le voy a decir que me coloque la letra E. Con valor absoluto. Punto y coma. Ahora sí. A prueba de fallos. ¿Qué pasaría en caso de que alguien digite por ejemplo el 6? Entonces pues pongámosle una respuesta. No sé. Pongámosle aquí. Abramos comillas. Y pongámosle. Digite el código. Bueno. Digite de 1 a 5 por ejemplo. ¿Listo? Como para que esa persona diga. Uy, ¿qué pasó ahí? Entonces digite el 1 al 5 porque solo tenemos 5 códigos. Bueno. Es como la respuesta a prueba de fallas, ¿no? A ver si de pronto a alguien le da por escribir por allá algo diferente al 5. Bueno. Y cierro un paréntesis. Cierro 2. Cierro 3. Cierro 4. Cierro 5 paréntesis. Porque utilizamos pues toda esa cantidad de sí. Recuerden que todos esos sí toca cerrarlos. Entonces si hay 5 sí, pues toca cerrar 5 paréntesis. Y esa es la función que nosotros tenemos acá. Entonces miren aquí. Aquí hacemos la primera prueba preguntando si hay un 1. Colocamos la A. Aquí hacemos la siguiente prueba preguntando si hay un 2. Colocamos la B. Aquí hacemos la siguiente prueba preguntando si hay un 3. Colocamos la C. Aquí preguntamos si hay un 4. Colocamos la D. Aquí preguntamos si hay un 5. Y colocamos la siguiente letra. Listo. Y en caso de que no digiten nada, pues les ponemos un letrero ahí. Listo. Esa es básicamente la función. Si es larga porque estamos haciendo muchas preguntas. Y estamos preguntando si es el 1. Y después estamos preguntando si digitaron el 2. Después estamos preguntando si digitaron el 3, el 4, el 5. Sí. O algo diferente. Esa es una funcionalidad. Y pues es un poquito compleja. Pero pues así funcionan estas funciones con múltiples preguntas. Voy a presionar el Enter. Entonces, si es el 1, miren que aparece la A. Listo. Voy a digitar el 2. Entonces aparece la B. El 3. Aparece la C. El 4. Aparece la E. Perdón. El 4. Aparece la D. El 5. Aparece la E. Y en caso de que alguien digite otra cosa diferente. Por ejemplo, el 6. Me dice, digite de 1 a 5. Entonces, ahí ya me inventé una prueba adicional. Pero pues es para evitar ese error, ¿no? Cualquiera puede digitar otra cosa diferente del 1 al 5. A menos que le digamos que tiene que digitar solo del 1 al 5. O hagamos una validación de datos. Eso sí ya sería otra cosa. Pero pues, bueno, aquí ya lo solucionamos con ese sí anidad. Si coloca un 7, pues me sigue diciendo, digite del 1 al 5. Si me coloca el 0, también. Si me coloca hola, también me dice, digite del 1 al 5. Hasta que yo por fin, pues, digite del 1 al 5. Listo. Y ahí sí ya aparece la letra A. Entonces, miren que aquí ya hacemos la prueba sobre esa celda B3. Hacemos varias pruebas. En este caso, hicimos 5 pruebas para que nos dé, pues, 5 respuestas de categoría. Bueno. No sé si hay alguna pregunta. Ese sí anidado es larguito. Entre más preguntas, nos toca hacer los sí anidados más largos. Listo. Alguna pregunta, duda. No hay problema. Bueno. Listo. Esa sería la fórmula. Desde que esta fórmula funcione, no se les olvide que yo puedo extender la fórmula. No necesito que, pues, hacer la fórmula en cada uno. La importante es que ustedes entiendan la fórmula, ¿sí? Y la puedan aplicar. Eso es básicamente lo que necesitamos. Que usted entienda la fórmula, que lo aplique. Y así, pues, usted se da cuenta si funciona o no. Como aquí ya la probamos, yo hice la prueba aquí ahorita digitando el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Entonces, ya sabemos que funciona. Voy a extender la fórmula. Me paro aquí en la parte inferior derecha. Presiono doble clic seguido. Y él me completa la fórmula hasta abajo. Entonces, miren que todas las fórmulas ya están escritas en cada una de las celdas. Cada una de las celdas, pues, ya tiene su propia fórmula. Y listo. Ya está terminada la categoría. Ya hicimos entonces la categoría bastante sencillo. Con un sí anidado. ¿Listos? Como yo ya no necesito la nota, entonces me paro en categoría. Clic derecho. Y le digo mostrar u ocultar nota. Y listo. La nota ya se ocultó. Y ya tenemos, pues, nuestra casilla funcionando. Bien. Bueno. La siguiente columna también tiene una nota. ¿Listo? Entonces, voy a mostrar o ocultar. Para ver la nota. Yo la dejo aquí fija como para que la puedan ver. Si usted ya no la quiere ver, pues, recuerde que presiona aquí clic derecho sobre la celda que tiene la nota. Y le dice mostrar u ocultar. Entonces, ahí ya se oculta. Bueno. Entonces, aquí nos dice, utilizando la función cianidad, asigne un valor a cada categoría de acuerdo a la tabla de categorías. ¿Listo? Bueno. Entonces, también es otro cianidad. Hagamos la prueba aquí con... La primera celda que nosotros probamos. Le voy a colocar igual sí. Le voy a hacer la prueba. Entonces, voy a preguntar si la celda categoría, ¿sí? Es igual a la categoría A. ¿Sí? Recuerden que esto es... Valor absoluto. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa en caso de que sea igual? Pues, que me coloque el valor del servicio. El valor de servicio está en la celda que está al lado derecho. Y coloco función F4. ¿Listo? Eso es el primer sí. Esa es mi primera pregunta. Pregunto si es A. Pues, que me coloque el valor de servicio. El valor de servicio es 56.000. Coloco otro sí. Le pregunto a la celda C3. Entonces, si es igual a la categoría B. Recuerden que es con valor absoluto. En caso de que sea la categoría B, entonces, que me coloque el valor de servicio que está en H11. Con valor absoluto para que no cambie. Listo. Y ya preguntamos por las dos primeras categorías. Voy a colocar otra vez el sí. Selecciono la categoría... Perdón. Selecciono la celda. A la cual le voy a hacer la pregunta. La categoría, pues, le estoy preguntando si es la C. Punto y coma. Y en caso de que sea la C, entonces, voy a traer el valor de 67.000. También con valor absoluto. Listo. Ya preguntamos por la C. Voy a preguntar ahora por la D. Celda C3 es igual a la celda... A la categoría D. Con valor absoluto. En caso de que sea la categoría D, entonces... Deme el precio que es 72.000. Punto y coma. Voy a preguntar por la última. Si la celda C3 es igual a la categoría E. Con valor absoluto. En caso de que sea ese... Esa categoría, entonces voy a colocar 90.000 pesos. Es el valor de esa categoría. Punto y coma. Y en caso de que no... Esta vez voy a utilizar un número. Los números no se necesita colocarlos entre comillas. Entonces, simplemente voy a colocar un cero. En caso de que digitemos algo diferente, pues... El valor va a ser cero. Listo. Bueno. Entonces, ahora sí cerró todos los paréntesis. En este caso, cinco paréntesis. Y esa es la función... Que necesitamos para traer... El valor del servicio de acuerdo a la categoría que digitemos. Voy a presionar Enter. Listo. Aquí me está trayendo 5.600. Regáleme un segundo. Acá le colocamos un formato de moneda. Para que se vea más bonito. Listo. Y si es la A, mire que nos trae 56.000 pesos. Si presiono el 2... Me trae la B y me trae el valor del servicio. 65.000. Si presiono el 3... La categoría es la C. El valor del servicio es 67.000. Si presiono el 4... Es la letra D como categoría. Y el valor es 72.000. Y si presiono el 5... La letra es la E. Y el valor del servicio es 90.000. Ahí ya me está funcionando con todas las letras. ¿Qué pasaría si yo coloco algo diferente? Bueno. La categoría dice... Digite del 1 al 5. Y el valor del servicio me dice que es 0. Que esa fue la última opción que le dijimos. Que en caso de que alguien digitara algo diferente... Que aparezca un 0. Y eso es lo que está haciendo ahí. Ya tenemos una respuesta adicional. Inclusive con la... Con el valor a prueba de fallos. ¿Listo? Y bueno. Extendemos la fórmula y ya tenemos solucionado acá. Cualquier valor que cambiemos. Cambiemos este 5 por un 2. Miren que cambia la categoría y cambia el valor del servicio. Ahí ya está funcionando la fórmula. Y en este caso pues utilizamos C aneados. Para hacer nuestras pruebas. ¿Listo? Entonces miren que aquí ya en un momentico hicimos el taller. Número 1. Con esas dos columnas y aplicamos C aneados. Bien. Si hay alguna pregunta no se les olvide. Abre el micrófono y me la hace. ¿Listos? Ok. En este vamos a hacer una modificación. También hay C aneados. O hay C. La función C. Pero aquí vamos a utilizar una combinación. ¿Listos? Entonces en este caso primero voy a ir a la hojita donde estábamos haciendo ejercicios. Y les voy a mostrar una opción adicional que tenemos para hacer pruebas lógicas. ¿Listo? Esa adición o esa función adicional que nosotros utilizamos para hacer pruebas. Son dos funciones especiales. Una se llama la I. La I. Sí. O en inglés and. Y la otra se llama la O. La O. O en inglés pues es or. ¿Listo? Estas dos funciones. La I y la O. Actúan de forma diferente. Y vamos a ver pues cómo actúan. Para saber pues para qué nos sirve. Vamos a suponer que por aquí va a haber un dato. Voy a colocar aquí azul. Y por acá hay otro dato. ¿Listo? Entonces. Yo puedo hacer con la I lo siguiente. Si los dos datos. Los dos datos. El azul por ejemplo. Tiene una respuesta. En este caso recuerden que la respuesta es verdadero o falso. Vamos a suponer que la respuesta de la prueba inicial. De la prueba uno. Me dio verdadero. ¿Sí? Y la prueba. De la dos o la segunda prueba que hicimos pues me dio falso. Esa es una posibilidad ¿no? Existe otra posibilidad. Que la primera me haya dado falso. Y la segunda me haya dado verdadero. Si estamos refiriéndonos a pruebas que estamos haciendo. Y en este caso a dos pruebas. Puede pasar también. Que la primera me dé falso. Y la segunda también. Eso puede existir. Y lo último que puede pasar. Es que la primera me dé verdadero. Y la segunda también. Esas son las posibilidades que tenemos. Que cuando yo haga pruebas. ¿Sí? No importa. Digamos que aquí somos dos pruebas. Pueden ser más. Pero aquí estamos haciendo solo dos. Entonces que cuando yo haga pruebas. La primera prueba. Tenga estas posibilidades. Y si yo la junto con la segunda prueba. Pues. Tenemos que tener distintas variaciones ¿no? Entonces primero tenemos verdadero falso. Después tenemos falso verdadero. Tenemos falso falso. Y verdadero verdadero. Esas son las cuatro posibilidades que tenemos. Cuando hay dos preguntas. ¿Qué sucede con el I? El I es bastante exigente. El I es supremamente exigente. El que exige. Que las dos pruebas estén en verdadero. ¿Listo? Él exige eso. Que tienen que ser las dos pruebas verdadero. Para que él como respuesta. Me dé verdadero. ¿Listo? Entonces yo le digo que es muy exigente. ¿Por qué? Porque si usted hace una prueba. Como la inicial. Que una es verdadera. Y la otra falso. La I. O el operador I. O la función I. Siempre le va a dar a usted falso. ¿Listo? No importa lo que usted haga. Si una de las dos es falsa. Da falso. Entonces aquí también me va a dar falso. Y en la siguiente. Pues las dos están falsas. Las dos respuestas iniciales. Pues aquí también como respuesta. Me va a dar que eso es falso. La única forma de que el operador I. Me dé verdadero. Es porque las dos pruebas que yo ejecuto. Pues son verdaderas. Entonces ese es un caso. En que. En que es pues. En que se usa el I. Y ahora vamos a hacerlo como. Como se hacen digamos las pruebas lógicas. Que uno empieza a preguntarse cosas. ¿Sí? De la vida real. Vamos a pensar que. En la columna azul. Es por ejemplo. Si yo compro un pasaje en avión. ¿Listo? Entonces vamos a preguntar. Si compré el pasaje. ¿Listo? Entonces compré el pasaje. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta. Es. Si tomé el vuelo. Listo. O sea la primera. La segunda pregunta. En una preguntamos. Si compré el pasaje. En la otra preguntamos. Si tomé el vuelo. Y por supuesto. Va a haber un destino. Digamos que aquí. La respuesta es el destino. ¿Sí? Y llegar al destino. Pues es nuestro. Nuestra meta. ¿No? Llegar al destino. Es nuestra meta. Pongámosle aquí. Entonces hagamos la primera prueba. Primera prueba. Preguntamos. Si compró el pasaje. Entonces. Y compró el pasaje. Verdadero. Segunda prueba. Preguntamos. Si tomó el vuelo. Entonces le decimos. No. No tomé el vuelo. Pasó algo allá. Antes de llegar al aeropuerto. Y no alcancé a llegar al aeropuerto. Entonces no tomé el vuelo. ¿Qué pasa con el destino? Pues no llega. No llega a su destino. Porque nunca tomó el vuelo. Listo. Entonces. Para eso es que utilizaríamos el I. Para obligar. A que tiene que cumplir. Pues las dos condiciones previas. Bueno. ¿Qué pasa en caso de la siguiente prueba? Está ya prueba allá. La siguiente. ¿Compró el pasaje? No. No compró el pasaje. Entonces. Intentó tomar el vuelo. Sí. Se coló por allá. En el vuelo. Pero entonces llegó. La policía. Lo pescó. Y resulta que lo bajó del avión. Porque usted estaba colado. Y entonces. Falso. No llegó a su destino. Porque lo bajaron del avión. ¿Listo? Por no comprar el pasaje. Entonces. Falso. No llegó a su destino. ¿Listo? Siguiente prueba. Usted está haciendo el curso de Excel intermedio. Entonces. No compró el pasaje. Tampoco tomó el vuelo. O sea que. No hay destino. No llega a su destino. Que usted está juicioso estudiando. Bueno. Y después de que estudie. Entonces. Le dan vacaciones. Usted va y compra el pasaje. Toma el vuelo. Chévere. Y usted llega a su destino de vacaciones. Entonces. Esa es una prueba lógica. Esa es una prueba que yo puedo hacer. ¿Sí? Entonces. Ese I. Me sirve para hacer esas comprobaciones. Eso es algo que. Pues. Por lo general. Solemos hacer como preguntas. Rependemos de las preguntas. Y de la respuesta a la pregunta. En este caso. Nos obliga la I. Esta I. Nos obliga. A hacer preguntas. Y cuando hagamos preguntas. Para que él nos dé verdadero. Las dos preguntas. Tienen que ser verdaderas. ¿Listo? O si no. Él no nos da verdadero. Bien. Esa es la pequeña. Forma. En que actúa el I. Por eso les decía. Que el I es muy exigente. Para él. Los dos tienen que ser verdadero. Bien. Entonces vamos a hacer el I. Igual I. I es una función. Le voy a decir. Cuál es el valor lógico inicial. Si. B22. Que es la palabra verdadero. Y voy a decirle. La siguiente. Falso. Esos son los dos argumentos del I. Cierro paréntesis. Y entro. Entonces mire que ahí. Ya me está diciendo. Que es falso. Si extiendo la fórmula. La segunda también tiene fórmula. Ahí me dice que es falso. La siguiente también tiene fórmula. Ahí dice que es falso. Y la última. También tiene fórmula. Y aquí me dice que es verdadero. Entonces. Con la I. La única que me puede dar verdadero. Es si las dos pruebas anteriores. En este caso. Dan verdadero. Y se puede hacer con muchísimas pruebas más. Sí. Eso sí. Todas tienen que ser verdadero. ¿Listo? Ese es el pequeño problema de la I. Que es supremamente exigente en las pruebas. Bueno. Y hagamos una O. O utilicemos la O. Sí. La O. No es una función que sea tan exigente. Sí. La O. Con que usted tenga un verdadero. Ya él vota verdadero. Entonces en este caso me va a dar verdadero. En este caso también me va a dar verdadero. En este último caso. Verdadero. Y en el caso que me da falso. Que es el único. Pues es en caso de que las dos pruebas anteriores sean falsas. Bueno. Entonces ahí ya tenemos el O. O las respuestas del O. Muy diferentes a las del I. ¿Listo? ¿En qué caso podría ser utilizado? Vamos a hacer un caso sencillo. Hagámoslo. Este sería el moradito. Hagamos las pruebas por aquí. Voy a colocarle el amarillo. Listo. Entonces primera prueba. Vamos a suponer que. Usted lleva a matrícula a su hijo. Y entonces su hijo le van a dar un descuento. Hijo, hija. Como quieran. Le van a dar un descuento. ¿Sí? ¿En qué caso le van a dar un descuento? Entonces la O sería el descuento. Este sería el descuento. Listo. Descuento. ¿En qué caso le van a dar descuento? Primer caso del descuento. En caso de que el niño esté entrando. Por primera vez. ¿Sí? Al colegio. Por ejemplo. Entonces es su primera vez en este colegio. Sí. Entonces. Le damos un descuento. ¿Cuál sería el otro caso? Por ejemplo. Que esté entrando a. Supongamos que está en el primer nivel. Entonces está entrando a primero. Pongámosle aquí. Primer. Nivel. Listo. Entonces vamos a hacer ahora sí la prueba. Le preguntamos. ¿Entra por primera vez al colegio? Entonces me dice verdadero. Listo. ¿Es su primer nivel? No. No es mi primer nivel. Falso. La respuesta con O. No importa. ¿Sí? Le va a dar verdadero. O sea que sí me van a dar descuento. No importa si yo no entré a primer nivel. Pero es la primera vez que entré al colegio. Entonces. Como esa es la condición. Entonces le voy a dar un descuento. En la segunda. No es la primera vez que entré al colegio. Pero resulta que entro a primero. Al primer nivel. Vengo de. No sé. De un pre. Sí. De un nivel anterior. Vengo de una. No sé. Guardería. De pre. Kinder. Como llamaban anteriormente. Etcétera. Vengo antes. Del primer nivel. Entonces. Claro. Es como una cadena de formación. Entonces. Vengo de esa cadena de formación. Me van a dar descuento. Listo. Entonces. Ahí en ese caso. Me van a dar descuento. Bien. Pasa lo siguiente. Resulta que el muchacho. No es la primera vez. O la niña. No es la primera vez. Que está en el colegio. Ya digamos la segunda. O la tercera. O la cuarta. Tampoco va a entrar a primer nivel. De pronto pasa a segundo. A tercero. A cuarto. Pues en ese caso. No hay descuento. Y sucede. Pues. Que da la casualidad. Que entra la primera vez. Y que también. También entra a primer nivel. Igual le vamos a dar descuento. No el doble. Pero sí le vamos a dar descuento. Entonces. En este caso. La O. No es tan exigente. Con que tenga un verdadero. En alguna prueba. Pues funciona. Esa es la. La cuestión. Entonces. Ahí es donde. El verdadero. Pues no es tan exigente. Si se dan cuenta. La única forma. De que. La O. De falso. Es porque las dos pruebas anteriores. Pues dieron falso. Esa es la única forma. Bueno. Y vamos a aplicarlo. Vamos a borrarlo. Aquí un momentico. Le voy a decir igual. La O. No el cero. Ojo con la. Que es la O. Valor lógico. El azulito. Punto y coma. Y el otro valor lógico. Es el verde. Presiono enter. Y mire. Que me dio verdadero. Y extiendo la fórmula. Y la única. Que me da falso. Pues es cuando. Las dos pruebas anteriores. Son falsas. Bien. Ese operador. Me sirve para qué. Para hacer múltiples pruebas. También. Bien. Entonces. En vez de. Hacer. Un cianidado. Pues puedo hacer lo siguiente. Un si. Coloco. El operador. Puede ser el i. Y dentro del i. Hago múltiples pruebas. Entonces. Por aquí hago la prueba 1. Por aquí hago otra prueba. Prueba 2. Etcétera. 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 Listo. Pero eso sí. Pues el i. Tiene que cumplir con las condiciones. Que les estaba mencionando ahorita. O el o. Tiene que cumplir con las condiciones. Que les estaba mencionando ahorita. Ese es un poquito más complejo. Porque adicionalmente. Toca utilizar el i. O el o. Pero. Pues hace lo mismo. En caso de verdadero. Pues me da una respuesta. Y en caso de que falso. O en caso de que las pruebas sean falsas. O me dé falso. Pues también me da otra respuesta. A este sí. Se le llama un sí combinado. Entonces. Esto es una combinación. Y el sí combinado. Pues básicamente. Es cuando yo combino el sí. Con una función diferente. En este caso. Con la i. O con la o. Entonces. Eso es una combinación. Un sí. Con otra función diferente. En este caso. Pues utilizamos el i. Entonces. Ese es el sí combinado. Cuando es con otra función. Se llama combinado. Cuando es con la misma. O sea. Con otro sí. Se llama anidado. Preguntas hasta ahí. Dudas. Aclaraciones. No hay problema. Listos. Entonces. Voy a hacer. Regalamos aquí. Esto es un anidado. Esto es un anidado. Esto es un anidado. Pero se puede hacer con. Eh. Combinado. Bueno. Vamos a hacer la categoría. ¿Listos? Listos. Vamos a hacer aquí la categoría. Entonces. ¿Qué pasa en la categoría? Eh. Usted coloca el código de categoría. Es. Uno o dos. Como menciona por aquí. Uno o dos. ¿Sí? Y me debe aparecer una categoría. Que es baja. ¿Sí? Para cualquiera de los dos. Si usted digita uno. Eh. O dos. Entonces aparece baja. Ahí cuando le digo uno o dos. Usted ya está pensando. Ah. Podemos utilizar la función o. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Listos? Bueno. Entonces voy a hacer la categoría. Igual sí. Bien. Hacemos la prueba lógica. Entonces. Primero como son dos pruebas. Sí. Tenemos que preguntar si la celda es uno o dos. Entonces. Vamos a colocar el o. O la o. ¿Ok? Y ahora sí hacemos las pruebas. Categoría. B3. Es igual. Preguntémosle aquí de una vez si es igual a uno. ¿Sí? Cuando son números no hay necesidad de colocarlos entre comillas. Aquí voy a colocar el uno. Punto y coma. Voy a volver a hacer la pregunta. B3. Es igual al dos. ¿Listo? Y ahí miren que estoy haciendo dos pruebas seguidas. ¿Sí? Estoy preguntando si el B3 es igual a uno o el B3 es igual a dos. Cierro paréntesis. ¿Qué sucede en caso de que sea uno o dos? Entonces me debe aparecer la palabra baja. Entonces aquí puedo colocar baja. Entre comillas. Recuerden que las letras o el texto se coloca entre comillas. De lo contrario. Esta vez no voy a hacer más pruebas. Voy a colocar un cero. ¿Listo? Porque vamos a probar cómo funciona el o. ¿Sí? El sí combinado con el o. Entonces voy a presionar Enter. Entonces mire que aquí me aparece baja. Porque digité el dos. Si dígito el uno, también me queda en baja. Si dígito el tres, ya me aparece cero. Y cualquier otra categoría diferente. Entonces por ahora le colocamos cero porque yo no estoy haciendo más pruebas. Pero si le coloco uno, miren que aparece baja. Si le coloco dos, aparece baja. Y miren que eso es lo que quiero hacer. Si usted digita uno o dos, ya me aparezca baja. Y miren que ahí estamos haciendo una combinación. Combinación, vean. Sí y o. Para hacer la o para qué me sirve. Para hacer dos preguntas al mismo tiempo. No importa si es uno o no importa si es dos. Entonces me va a aparecer baja. ¿Listo? En caso de que me aparezca uno o dos, pues igual él va a colocar baja. Aquí es donde ya la aumentamos. Entonces voy a borrar el cero. Voy a colocar un cianidado. Y voy a hacer la siguiente pregunta. Voy a preguntar por el tres o el cuatro. Entonces coloco la o. Voy a preguntarle a B3 si es igual al tres. Punto y coma. Al mismo, a la misma celda le voy a preguntar si es igual al cuatro. Cierro paréntesis. Y esas son las pruebas lógicas. Punto y coma. En caso de que sea tres o cuatro. Debe aparecer la palabra media. ¿Listo? Bueno. Punto y coma. ¿Qué pasa en caso contrario? En este caso, pues está el cinco. Puedo hacer la pregunta por el cinco. ¿Listo? Entonces le puedo decir. Sí. B3. Es igual a cinco. Aquí no necesitamos el o ni la i. Nada de eso. Porque solo estamos preguntando. Solo estamos haciendo una prueba. Entonces en caso de que sea el cinco. Voy a colocar la palabra alta. Listo. Punto y coma. Ya no nos queda más. Entonces, por ejemplo, aquí. Podemos volver a hacer lo mismo. A prueba de fallo. Digite del uno al cinco. Listo. Esa es la prueba. A prueba de fallos. Listo. Y cerramos uno, dos, tres paréntesis en este caso. Porque utilizamos tres sí. Listo. Los o ya los había cerrado antes. Si no, no funciona. Y esta es la fórmula. Aquí hacemos la pregunta si es uno o dos. Listo. Y si es uno o dos, pues me aparece la palabra baja. Aquí hacemos la pregunta. Es tres o cuatro. Cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos no importa. Me aparece la palabra media. Aquí solo preguntamos por el cinco. Me aparece la palabra alta. Y en caso de que nadie digite nada del uno al cinco, pues le decimos que digite del uno al cinco. Para que no le vaya a olvidar que es del uno al cinco. Y esa es la función. Mire que estamos utilizando una combinación y estamos anidando de paso. Eso me permite hacer toda esa cantidad de preguntas. Listo. Voy a presionar enter. Y ahora sí probemos. Si dígito el uno, me aparece baja. Si dígito el dos, sigue en baja. Si dígito el tres, aparece media. Si dígito el cuatro, aparece media. Si dígito el cinco, aparece alta. Y si dígito, por ejemplo, el seis, dice, dígite del uno al cinco. Entonces, ahí ya le hicimos a prueba de errores. Uy, perdón. Borré el que no era. Listo. Dígito el uno. Ahí está. El tres. Ahí está en media. El cinco. Está en alta. Cuatro es media. Dos es baja. Miren que ya solucionamos estos tres primeros casos. ¿Vale? O lo que me baja media alta en caso de que me aparezca uno, dos es baja, tres, cuatro es media y cinco es alta. Miren que ahí ya solucionamos el ejercicio. Esta partecita del ejercicio con una función combinada. La otra parte del ejercicio, pues, ya está relacionado con este. Este sí ya es más sencillo porque tengo que preguntar si es baja y traigo el valor del servicio. Media, traigo el valor del servicio. Alta, traigo el valor del servicio. Eso ustedes ya lo saben hacer con anidado. Ya no necesita ahí combinar. Ahí lo que necesita es anidar no más. Voy a extender la fórmula y todo debe estar funcionando. Cuatro es media, cinco es alta, tres es media, uno es baja, dos es baja. Y listo. Entonces, ese ejercicio, pues, se hace con estos cianidados y cianidados. No sé si hay alguna pregunta mientras que yo voy guardando aquí el ejercicio. ¿Alguna duda? ¿O alguna inquietud sobre esas dos funciones? No hay ningún problema. Bueno. Por tiempo ya no alcanzamos a hacer el... No se les alcanza a contar más sobre el taller tres. Pero el taller tres, pues, tiene también instrucciones. De pronto, esta columna no hay necesidad. Esta columna venta meses. Lo que sí hay que hacer es primero esta columna. Miren que cada columna tiene sus instrucciones. Entonces, hay que... Bueno, y también afortunadamente, pues, tiene una fórmula de ayuda, ¿no? Entonces, ahí también me está diciendo cuál es la fórmula que debo de aplicar. Pero, pues, usted también la puede pensar o la puede entender. ¿Sí? Yo me puedo poner acá, mirar la fórmula y puedo estar pensando, pues, qué es lo que usted me están preguntando. ¿Sí? Y todo esto, pues, es algo de preguntas y de respuestas. ¿Sí? ¿Cómo hago las preguntas o qué funciones utilizo? Aquí está. Y, pues, corresponde a todas estas preguntitas que aparecen acá. A esas tres preguntas y a esos tres casos en general. Entonces, la nota es bastante importante para que puedan solucionar el ejercicio. Y cada cuadrito que toque solucionar, en este caso aquí hay otro cinco, cada uno tiene su propio, su propia función o su propia solución. ¿Listo? Por ejemplo, ahí me dice comisión ventas. Si las ventas mensuales son superiores a 1.500.000, se le dará 4% de comisión. Si no, será cero. Por ejemplo, hagamos ese rapidito. Pongamos aquí la nota. ¿Listo? Le voy a decir entonces, sí. ¿Dónde están las ventas mensuales? Bueno, están aquí en la celda de lado. Si K3 es mayor a 1.500.000, punto y coma, entonces se le dará 4% de comisión. En este caso, la comisión, podemos volver a aplicarla a la venta del mes también. Entonces, K3 por, en este caso es una operación, le vamos a sacar el 4% a K3. 4%. Eso es, vamos a sacar ese porcentaje. Si lo tiene, ¿no? Punto y coma. Si no lo tiene, entonces le vamos a dar cero. Cero pesitos. Cierro paréntesis y entro. Entonces, mire que aquí, inicialmente, aquí como las ventas del mes están en cero, pues no hay comisión. Voy a extender la fórmula. Y aquí me está diciendo que cero porque no ha superado el 1.500.000. Aquí tampoco superó el 1.500.000. Aquí menos. Aquí tampoco. Solo esta persona que está aquí superó la venta de 1.500.000. Y mire que a él sí le están dando el 4% de comisión. Bueno, pues en ese caso, verificó si la celda es mayor a 1.500.000.000. Y sacó el 4% de ese valor de la venta del mes. Y se la colocó ahí. Ese es el resultado de la comisión. Los demás creo que no vendieron más. Ah, por aquí hay otros dos, vean. Otros tres. Estos tres superaron los 1.500.000.000. Y tienen su comisión. Su 4% de comisión frente a la venta. Entonces miren que ahí ya funciona la fórmula. En el resto, pues, nos dio cero porque no cumple con la condición. Ahí vamos generando cada una de las columnas. Y aplicando fórmulas, pues, para recordar esas fórmulas de sí. Para recordar cómo es una fórmula. Este es más para reforzar eso sí. Que de pronto ustedes conocen. Para que lo tengan presente. ¿Listos? Recuerden que en las instrucciones también están los videos para observar. Y así también pueden hacer el ejercicio, ¿no? Van haciendo, pues, cada uno de los videos. Van mirando qué están haciendo en el video. Y van también repasando para hacer cada uno de los talleres. Bueno, ese es básicamente, pues, el taller. No es que alcance a hacer en dos horitas, pues, todo el taller. Pero, pues, ya les mostré la mayoría del taller. El resto se lo dejo a ustedes para que muy juiciosos, pues, lo completen. ¿Sí? Y si tienen alguna duda, pues, me preguntan. Si en algún momento se les presenta algún inconveniente, pues, igual me preguntan. Sobre esta parte. Y me dicen, bueno, aquí no está funcionando la fórmula. ¿Qué podría hacer? O ustedes mismos ya conocen las fórmulas y cómo funciona. Entonces, podrían de pronto analizarla. Y solucionar el problema. Si no, pues, igual me preguntan. No hay ningún problema que me pregunten sobre la fórmula que no les está funcionando. O si dudan de que les esté funcionando, pues, se puede hacer las pruebas y darse cuenta si funciona o no. Ese es básicamente el ejercicio del taller para que lo realicen. Les voy a recomendar que desde aquí a la siguiente sesión, pues, lo hayan solucionado. Y adicionalmente, recuerden que para la primera unidad necesitamos contestar el foro. Necesitamos ingresar a la plataforma. La siguiente actividad es estudiar, juiciosos. Hacer el taller de la unidad. Ese es el siguiente. Y lo último que hay que hacer es la evaluación. Es una evaluación bastante sencilla, pero pues, como les decía, estudien primero antes de presentar la evaluación. ¿Listos? O repasen. Yo sé que más de uno, pues, conoce funciones. Pero, pues, no se les olvide repasar. ¿Listos? Eso es básicamente las acciones de la primera unidad. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, mientras que yo envío el enlace de asistencia. Ahí lo estoy enviando. Por favor, ese es el enlace de asistencia para que lo llenen, para que registren su asistencia. Y para que lo tengan presente. ¿Listos? Bueno. ¿Alguna duda, pregunta, inquietud? Con lo que hemos visto hoy. Aquí me demoré un poquito por... Pues, porque les expliqué un poquito de la plataforma, cómo funciona al principio y, pues, después me fui al taller. Ya para los siguientes, pues, ese ratico que tengo de explicación de plataforma, pues, no lo ahorramos. Y nos metemos más en el taller de esa unidad. Y en el tema que corresponde. ¿Bien? Y así entre los dos, pues, hacemos las actividades y vamos aprendiendo. Esa es la idea, ¿no? Que entre los dos, pues, hagamos ese tipo de cosas. Bueno. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Alguna inquietud del curso. De lo que hemos visto hoy. ¿No? Bueno. Entonces, voy a tener la grabación. ¿Listos? Tengo la grabación. ¿Tengo la grabación? Bueno. Gracias.